¡After Riot! ¡After Riot! ¡After Riot! Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a todos y todos los fanáticos de la mejor lucha libre de Costa Rica. Mi nombre es Alex Heng y bienvenidos a un episodio más de After Riot, acá desde nuestra casa. Caramba, producciones. Y bueno, emocionadísimo de estar de vuelta acá y con esta compañía de lujo. Bueno, puedo presentar primero a la voz oficial de Wrestling de Costa Rica, mi amigo Cosby. Bienvenido, Cosby. Eso Alex, pura vida. Un placer estar con usted y con todos nuestros televidentes, nuestros espectadores, los fanáticos de la mejor lucha libre, ya lo dijo usted, de RWA. Bienvenidos a este espacio donde vamos a analizar el entorno, lo que ha sucedido y lo que va a suceder en el entorno de RWA, pero, por supuesto, contamos aquí con la compañía de nuestro queridísimo amigo Bruce Rosler. Bruce, ¿cómo estás? El emisario de lo lindo. Eso. El emisario de lo lindo. Bueno, muy feliz, muy contento de estar acá, muy contento de tenerte de vuelta vos, Alex, por supuesto. Y bueno, vamos a estar hablando de lo que fue el evento anterior de House of Riot y lo que se viene, papá. Porque se viene, recordarles a todos que el próximo 30 de junio en Lion Pack Fitness Center a las 5 de la tarde vamos a tener nuestro evento premium, Midnight Trouble. Y bueno, tenemos todo un bloque dedicado a hablar de Midnight Trouble en la noche de hoy. Claro. Entonces, vamos a ver. No cambien de canal, ¿verdad? Porque tal vez quieren tener una guía para saber qué va a ser este evento. Hoy tenemos, vean, resumen del último House of Riot. Tenemos el resumen completo de la lucha ferretera que estuvo, bueno, brutal. Es la lucha completa. La lucha completa, correcto. La lucha ferretera completa que fue la lucha del departamento de Maderas. Correcto, una triple amenaza ferretera durísimo, pero bueno, ya casi vamos a estar con eso. Y después. Y llegó a altas esferas del wrestling nacional, del wrestling internacional, algunas imágenes de esa lucha ferretera. Perfectísimo, ya vamos a hablar de eso. También tenemos información de uno de nuestros luchadores que estuvo por México defendiendo los colores de nuestra empresa. Y bueno, obviamente en nuestro corte final vamos a tener todo lo que es los pormenores de nuestro próximo evento Premium Midnight Trouble, como lo mencionábamos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este After Riot. Y bueno, veis, a lo que vinimos. Vamos a ver lo que pasó en este último After Riot en Lion Pack Fitness Center en San Francisco de Dos Ríos. Así es, así es, estuvo... Empezamos con el campeón. Yo solo quiero que le demos un fuerte aplauso a su nuevo y flamante campeón mundial de RWA. Y es que es innegable, es innegable. Desde que Rudy llegó a RWA ha puesto ejemplo de qué es un luchador de verdad. Ha puesto ejemplo de qué es un hombre de verdad. Y ahora está poniendo ejemplo de qué es un campeón de verdad. Así que yo, que creo que soy la persona más indicada para decir que ese reinado es merecidísimo. Quería compartir con todos ustedes hoy las palabras del campeón. ¡Vamos, Rudy! ¡Ah, también que estábamos! ¡Bueno, bueno! ¡Tan a gusto que estábamos! ¿Le llaman mal perdedor? No, 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 bueno, tal vez no seamos mal pensados. A lo mejor viene a felicitarlo. Bueno, no lo está dejando hablar. Ya empezamos mal. Bueno, pues a lo mejor él quiere dar sus felicitaciones antes de que se diga cualquier otra cosa. Usted, Rudy, usted es una completa burla para absolutamente de toda esta gente. Rudy, usted tiene que entender algo. Que nadie ahí atrás es como yo. Porque absolutamente nadie tiene mi talento. Nadie es tan internacional y nadie es tan guapo como yo, imbécil. Y en Mina y Chobo, ¡cállense! Y en Mina y Chobo, en Mina y Chobo voy a recuperar lo que siempre fue mío. Y voy a volver a ser campeón mundial por siempre. Y entiéndalo, de una vez por todas. Bueno, bueno. Está bonita la fiesta, ¿eh? Bueno, está invitado, está invitado desde hace meses, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el conocimiento. Saludos, estimadas mentes pensantes. Y saludos a usted también, cretino. Es un placer para mí tener la oportunidad de darles un mensaje sumamente importante. Y es que es cuestión de tiempo para que yo me convierta en el campeón mundial de esta empresa. Quiero que sepan que no he terminado de entrenar con el objetivo de que al final de la noche, en Midnight Troll, el título del campeonato mundial descanse sobre mis aposentos. Estoy harto, estoy harto de usted y estoy harto de usted. Y me cansé, entiendan, me cansé. Yo voy a ser campeón mundial por siempre. Y voy a recuperar lo que es nuestro, lo del revolt. Y nadie, nadie se va a interponer en el camino. Ni usted, imbécil, ni el imbécil de Rudy, el estúpido Scott. A ver, a ver, a ver. Bueno. Es limitado, no lo esperaba yo. Les traigo un mensaje importantísimo de parte del CEO de esta compañía. Dejen de estar haciendo desmadres, madre. O sea, que están haciendo acá arruinando el mejor show de lucha libre de Costa Rica. Ustedes lo ensucian, ustedes lo empañan. Tony, cállese, Tony, cállese, cállese. Esas actitudes, es lo que hacen. Pero Bruce, ¿qué es eso? O sea, es una... Bueno, ahí vienen tres invitados. Eso es un relajo ya. Todo house, todo house. Perdón por venir hasta acá para arruinarles la fiesta, pero... Quiero recordarles una cosa. Yo tengo este token. Que me permite cambiarlo por el campeonato mundial. Cuando yo quiera y en el lugar que quiera. Así que a ustedes tres les recuerdo. Comiendo, duerman con un ojo abierto. Y bueno, tengo otro mensaje. Díganle a su jefe que él ha sido el peor jefe que he tenido en toda mi vida. Porque ni exitoso, ni nada. Todo lo que él ha intentado hacer contra mí, contra nosotros, le ha fallado. Nero, es suficiente, Nero. Ya está muy próximo el momento en el que lo vamos a erradicar completamente del mapa. Mientras tanto, por lo que tengo entendido, ustedes no tienen una lucha pactada para hoy. Entonces, en el mini-event de este House of Riot, usted, Choriparker, que viene saliendo en la plataforma, lo que vemos. Y Tennis Jordan, que le pidió el giro a Choriparker. Olvíenlo. Bueno, ustedes tres se van a enfrentar a Tony, a Rudy y a Regulus. Y no lo arruinen. Es lo único que tienen que hacer. Lo único. Oiga, gordo, usted es imbécil. Bueno, eso no lo podemos repetir. No, 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 no. Lárguense. Bueno. Lárguense todos del ring, que tenemos el show que mi jefe mandó a preparar. Lárguense. Todos, todos. Bueno, eh. Nuevo vocero. Bueno, eh. Nuevo portavoz. Sí, 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 ya. Bueno, vean el lado bueno. Y bueno, lo que pinta esta definición por el campeonato mundial de RWA. Claro. Vemos un Tony completamente ceñido con Rudy Scott, que todavía yo creo que no concibe que haya perdido el campeonato contra Rudy Scott. Pero un saludo para nuestro amigo Víctor ahí, que está haciendo su trabajo en el cuadrilátero. ¿Sabes qué me contó? ¿Qué te contó? Que ahora le pagan doble sueldo, porque le pagan de manejador y de comentarista. Ah, no, hombre. Dí, ¿a dónde me apunto? Porque, bueno, vamos a tener que mandarle una notita ahí al jefe, que cómo está ese ajuste de salarios para lo que queda de este año ahí, para ajustarle al aguinaldo, ¿verdad? Porque, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero, bueno, definitivamente vemos cómo los entes del azar llegaron, representación del jefe, e hicieron una clásica a Carlos Ernesto. Hicieron eso, representar al jefe. Representar al jefe, definitivamente. Y tiraron una lucha pactada, que vamos a ver más adelante, entre Nero, Tommy Jordan y Evan Parker. Contra un equipo inconcebido, casi. El equipo de la triple amenaza que vamos a tener el domingo. Es correcto, y ya vamos a eso. Pero, bueno, el equipo menos imaginado de todo el roster de Roleval en el momento. Bueno, yo tenía mis dudas, ya lo vamos a ver más adelante, porque yo tenía mis dudas de si realmente podrían llevarse la victoria por todo el entorno, todo el equipaje que hay detrás. Las circunstancias, sí, 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 es que. Pero, definitivamente, bueno, vamos a ver qué aconteció en el siguiente, bueno, lo que continuó con After Riders, porque, bueno, tenemos una lucha de un, también, un feudo que ha estado creciendo, una rivalidad que ha venido, y vamos a ver lo que pasó entre Brumoso Jr. y Sky Draco en el evento pasado. Así es, esta lucha pintaba bonito, porque dos exponentes del pro wrestling que tenemos en el país, por supuesto, son dos grandes luchadores, tremendamente ágiles. Brumoso Jr. es uno de los luchadores, a mi modo de ver la lucha, que mejor se desenvuelve en el ring, en realidad. Me encanta, yo soy proclamado fanático de Brumoso Jr. Y no dejar de lado de, este... Somos Brumalores aquí. Exacto. Sí, sí, no dejar de lado de Sky, que si bien... No, es supuesto. Uno puede cuestionar un poquito sus actitudes, ¿verdad? Pero me parece que es una máquina de hacer lucha. No, no, no. Puede hacerlo todo el día, todos los días. Para mí es de los luchadores más intensos que tenemos ahorita en el roster. Tenemos que bonito movimiento de su misión, buscaba Brumoso y por poquitos salvó a Sky. Empezaba muy al ras de la lona. A mí eso fue lo que me sorprendió de esta lucha, que empezaba muy al ras de la lona. Mira, qué bonito, mira, qué bonito, Bruce. Sí. Muy, 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 muy en contra de lo que usualmente vemos de los dos, que eso, si bien son luchadores muy técnicos, buscan sus gestas aéreas y buscan una lucha más, más aérea, bueno, vemos como un llaveo intenso ahí al ras de la lona y bueno, ya vemos como Sky empezaba a imponer su poderío físico. Fue evolucionando, fue evolucionando conforme, conforme fue pasando el tiempo de la lucha. Por ahí parecía, o sea, nos regalaron una gran lucha. Tuve todo la lucha, tuve todo. Tuve todo, Hard Hitting, High Flying. Powerhouse, tuve también, vean, no es cualquiera el que logra hacerle un suplex así a Sky Draco. Ya veo, de todo, de todo, en realidad fue una lucha bastante buena y prometía bastante. Claro que sí, vemos ahí como, como bueno, eh. Pero, bueno, eh, ahí vemos, ¿verdad? Salía, como siempre, el huerto es golpeado, definitivamente. En una acción heroica se lleva la victoria. Y bueno, definitivamente, bueno, eso es lo que hablábamos de las actitudes de Sky Draco, definitivamente. Colby, ¿qué tiene de heroico eso? Me va a decir. Está ganando el héroe. No. Y bueno, ahí venía. Solo un héroe puede entender lo que es el verdadero heroísmo, digamos. Para que una persona como Bruce entienda el nivel de acto vil que es esto. O sea, que vos no lo veas, Cosby, definitivamente es... O sea, yo, yo le voy a decir algo. O sea, yo muchas veces le aplaudo las cosas que haces Sky Draco porque me parecen adecuadas, dependiendo del contexto. Pero quitarle la máscara a un luchador, eso no se hace, Cosby. Simplemente usted no lo hace. El fin justifica los medios. Siendo en un luchador de máscara, eso que implica más valor, porque él sabe el valor de su máscara. Ok, pero el fin justifica los medios. O sea, el, el, el referee, creo que era Huertas, el referee, eh, no vio nada. O sea, entonces no sé cuándo... Increíble. Fue una lucha que anoté ahí, una victoria en el récord para, para el héroe de la lucha libre. Yo pensé que Bruce estaba a mi izquierda. Pero bueno, definitivamente no, no puede ser. No, 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 es que, ¿sabe qué? Es que hemos, hemos madurado conforme ha pasado... Me gusta, me gusta esta faceta, me gusta esta faceta. Pero bueno, no puedo decir lo mismo de mi amigo Cosby. Pero bueno, continuando, continuando un poco, bueno, después de tremendo, tremenda actitud y mala práctica de parte de Sky Draco contra Brumoso Jr. Vamos a ver lo que continuó, porque también se venía una lucha con parejas un poco extrañas, ¿verdad? Fue un House of Riot con parejas un poco sorpresivas para todos. Y vemos una lucha pareja entre Fash y Aliza contra Brujo y Atenea. Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió en esta lucha con la campeona Open. La flamante campeona Open que va a estar defendiendo ese título en Midnight Troll y ya vamos a ver cómo va a estar eso. Pero bueno. Una lucha que me parece que se fue calentando como cocimiento lento, ¿verdad? Es correcto. Yo creo que fue una lucha que se fue poniendo mejor y mejor a como fue avanzando. Porque bueno, definitivamente, entre Atenea y Aliza hay muchísima, muchísima tela que cortar. Muchísimo. Sí, ya es un tema que viene del hecho de que las dos se quieren denominar la mejor luchadora de Costa Rica o quieren llevar ese nombre. A ver, yo lo voy a decir, es parte culpa de nosotros aquí. Eso justo te iba a decir. A veces pienso que todo este feudo que tienen Aliza y Atenea es culpa nuestra porque bueno, nosotros desde el inicio hemos bautizado a Aliza como la mejor luchadora femenina del país. Y bueno, cuando Atenea llegó a RWA definitivamente no le gustó ese título de Aliza. Se nos pasó un poquito debajo del radar y yo creo que por ahí pudo haber... Que a ver, que yo lo voy a decir, a nosotros nos cerró la boca en el evento pasado en StarCash que ganó la triple amenaza con Sofía Castillo y con Aliza. Que era la supuesta lucha para definir quién era la mejor luchadora de Costa Rica. Pero no, vea, vea, las cosas que... A ver... Es impresionante tener su momento recursiva. Es impresionante. Su momento recursiva y ahí está compartiendo el ring con exponentes súper, súper... Correcto. Bueno, tenemos a Brujo un luchador súper experimentado primer campeón Open. Correcto. Y bueno, un Fash... Excampeón Open. Excampeón Open. Sí, vemos a un Fash que también está buscando por hacerse un lugar y lograr ahí esas cosas. Tiene una espinita ahí clavada pero de eso vamos a hablar más adelante. Y se da esta situación ahí que empiezan ya las palabritas entre Atenea y Lía. No sé con qué sentido si estaban en el mismo equipo. Empieza... Bueno, ahí vimos esa excelente ejecución de parte de Brujo que nos mostraron... A ver, los momentos nos mostraron buena lucha y me sorprendió eso lo bien que se combinaron. Fashializa, claro. Yo creo que tienen estilos muy similares y definitivamente ahí se logran llevar la victoria pero no vamos a... Merecida victoria. Claro, tremenda lucha y vamos a ver quién... Y yo creo que con asistencia de Lía Knight. Más o menos, sí. Sí, sí. Yo creo que Lía entorpece la lucha de su padre. Es que por qué se pone a discutir con la compañera de equipo de... ¡Adiós, a la ruta! ¡Vamos, a la ruta! ¡Que se quedan! ¡Ojo, ojo, ojo! Es un video. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Nos echaste a perder la fiesta. Muy bien. Que sí, que sos el papá del año que ahora que se preocupa por todo. Genial. No, perdón. No se puede ir con el bien. No. Oye. ¿Por qué? ¿Por qué? A usted no le va a pasar absolutamente nada. Ahora con su papá. El problema, Fash, te voy a explicar cuál es que vos no le das la espalda a una serpiente. Porque no sabes de qué forma te va a atacar. Y créame, que si en RWA hay una serpiente venenosa, esa soy yo. Y créame, que eso está apenas empezando. ¿Por qué? Porque ya a usted le habíamos dado la dosis final. Ya usted pasó por el fuego. Ya habíamos quedado en que usted había entendido cómo era esto. Pero ¿sabe cuál es el problema, Fash? Que ahora le voy a tener que dar una dosis letal. Y en cuanto a dosis letales se trata, yo soy experto en curas que matan. tenemos paciente. ¡Guau! No, 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 eso es... Estoy sin palabras, Elías. Eso es otro nivel ya. Eso es un... No, 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 se la está metiendo en el carro. No, 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 eso es indecible. Que no te para el resto. ¿A dónde la habrá llevado? ¡Santo Dios! No, 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 o sea, lo que debe estar sintiendo Fash en estos momentos. ¿Qué es Fash? Le dijo que nos íbamos a matar. Yo no mato solo físicamente, yo mato desde adentro. Y esa muerte es incomparable. ¡Oh, por Dios! Bueno, ya sabemos que... Pero mira, está como en un parqueo. Dios mío, no, 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 no. No, 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 esto hay que reportarlo. ¡Oh, por Dios! Pero yo... Ve a Fash. No, no, Fash tiene que salir ya. Sí, claro, ya, ya se va, ya se va. Tiene que ir a buscarlo porque es que no, no, no. Bueno, yo creo que... Vaya, vaya. O sea, sin palabras, pero estoy speechless. Yo creo que definitivamente jamás me imaginé... Bueno, el capo Miranda es una sabandija, como lo dices, es una víbora, definitivamente, pero jamás me imaginé... ¿Qué fue lo que dijo? Que él tiene una serpiente en la bota, o ¿cómo fue lo que dijo? Ah, no, que no le puede dar la espalda a la serpiente venenosa, fue lo que dijo. Pero definitivamente jamás me imaginé que llegara a estas... a estas instancias. No, no, no. A ver, yo creo que... Yo creo que le puede salir el tiro por la culata, sinceramente, y tal vez... No sé ustedes, pero yo creo que hay cosas con las que usted no se tiene que meter. Y la familia de un hombre es un tema muy, muy, muy complicado que yo creo que no te tienes que meter con eso. Más con lo que es la hija de Fash, que es lo más importante en el mundo para él. Y yo creo que por ahí podría... Más bien, podrían estar echando leña al fuego, porque... ¿Será que está poniendo los últimos clavos en su atadudo, el capo Miranda, al meterse con algo tan íntimo para Fash? Bueno, y si por la víspera se saca el día, ¿verdad? O sea, va a ser una batalla totalmente, porque están tocando en la parte personal, ya se metieron en algo personal, algo más íntimo dentro de la vida de Fash, ¿verdad? Y de ahí esto... usualmente no termina bien estas cosas cuando... No, 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 o sea, ya estamos hablando de que la semana tras anterior, bueno, el evento anterior habíamos visto una faceta de Fash muy violenta que nunca habíamos visto, recurriendo a tácticas que nunca lo habíamos visto. Fuera de sí. Fuera de sí. Precisamente por eso, porque se habían metido con Amelie y con su hija. Ajá, y ahora ya es prácticamente eso es... Bueno, ustedes vieron la cara de Fash cuando fue saliendo. Es como eso, pero un por tres. Sí, sí, más o menos. Yo creo que esto no... A ver, sabemos que la lucha va para Midnight Troll, ya vamos a estar analizándola más a fondo. Ya la vamos a ver. Pero yo creo que esto va a ser... Es más, podría dar mucho de qué hablar. No, definitivamente, yo creo que... Eso téngalo por seguro. Vamos a terminar aquí nosotros hablando sobre esto, va a ser un hecho. Los alcances del Capo Miranda están saliendo de control, vamos a ver si por fin logran... logran callar al Bocasas por experiencia de la compañía, yo creo que ha estado... ha estado llevando... llevándose ese título muy a pecho, pero yo creo que... Está luchando para quedarse con el título. Yo creo que le va a tocar. Yo creo que le va a tocar. A ver, a ver, a ver, el título del Bocasas, tenemos a Tony que... Hay varios, hay varios competentes. Pero por lo menos Tony cumple todo lo que promete. Es que eso es otra cosa. Si él dice, él decía, voy a ser campeón mundial, voy a ser campeón mundial. Le voy a dar la victoria a mi Charlie, le dio la victoria a su Charlie. Lo peligroso de personas como el Capo Miranda, que es que pueden actuar de maneras como esta que acabamos de ver. Eso es algo que nunca te dicen en el RUBA. A ver, a ese nivel de ataque personal, yo nunca había visto algo así en el RUBA. Yo creo que es la primera vez. Jamás hemos visto a alguien llegar a estas instancias para hacerle daño emocional a un luchador, a un contrincante. Yo creo que definitivamente las va a pagar el Capo Miranda. Vamos a ver qué sigue. Continuando, después de, bueno, yo creo que nos deja todos atónitos estas acciones del Capo Miranda, pero definitivamente vamos a continuar siguiendo con la lucha entre Arthur Peace y King Villano. King Peace dijo que era. Para esa lucha me dijo, presénteme como King Peace. ¿Vos sabes que yo llegué y le dije que Arthur, ¿cómo vas? Elías también me dijo que lo saludó en el parqueo, le dijo, que Arthur, ¿cómo vas? No lo respondió. Yo con ese hombre ya, la verdad. No sabemos qué pasa. Un chavalo comprometido con la causa de eso. Se mete mucho en el papel, sí, yo creo que sí. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Entonces con esa lucha, como dijo Bruce, presentado como King Peace y el señor King Villano. Vamos a ver qué fue. El rey del extremo, la avalancha asesina. La avalancha asesina, el rey del extremo, bueno, tremendo luchador de King Villano, que bueno, se volvió a dejar crecer la barba y parece a Kratos. Definitivamente, con ese poder. A ver, yo tuvimos el gusto tenerlo en comentarios, si no me equivoco, el evento antes de este y yo tuve la oportunidad de decirle, para mí es una, toda una institución en la lucha libre, es maestro de gran parte del roster de RWA. Nosotros tuvimos la oportunidad de tenerlo acá en la mesa de After Riot para una entrevista y bueno, definitivamente la experiencia y el conocimiento luchístico y la trayectoria que tiene King Villano es incomparable acá. Es uno de los artífices del estado actual de la lucha libre nacional. Es correcto y el pionero de la lucha extrema en el país. Es que a ver, que yo las cosas que le he visto hacer, recuerdo esa Armageddon match en Vendetta 2. Y era, perdón, Bruce, esta lucha era determinante, perdón, bastante determinante porque queríamos ver qué pasaba con Arthur Piz, a ver si tenía lo que se necesita para rendirle a un rival como King Villano. Es correcto. Vamos ahí, se entrometía a Sky. Pero, pero, bueno, ahí. Le costaba la victoria a King Villano. Eso no está tan heroico, pero sí. Recordemos la, 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 la vendetta que tienen y Sky Draco y King Villano. Eso es una que. Son los, es la antítesis. Correcto, correcto, correcto. Esto es, esto es, un bodrio completamente. Ahí ya vimos que se sale de control Sky, pero no estaba solo, ¿verdad? No, 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 se sale de control, pero se le olvida con quién se está haciendo el control. Con su maestro. Con su maestro, prácticamente, pero definitivamente, bueno, sabíamos que esto era una, una, una rivalidad creada en el cielo. El, el héroe contra el villano, definitivamente. El héroe contra el villano. Pero bueno, vemos que ha llegado a extremos impresionantes. y nos, nos tenía pendiente, ¿verdad? Esto, ¿quién villano, verdad? Nos tenía pendiente, este, la estipulación que él iba a elegir para, para su lucha en Midnight Row. Sí, porque habían tenido una lucha. Yo pienso, perdón, yo pienso que esto fue lo que, estas acciones fueron lo que dio al trasto para que tomara la decisión, que dio al trasto para que tomara la decisión de la lucha que va a estipular para Midnight Row a continuación. Que por cierto, ellos habían tenido una lucha para definir quién elegía la decisión y vamos a escuchar. un susto de lo que pensaba. Un maricón solo ataca por la espalda. Usted no es más que un fraude con el ego inflado. Draco, desde que usted puso un pin aquí, no ha hecho más que decir que es el héroe de la lucha. Pero con esto, usted demuestra lo que es una basura. Draco, a usted se le han dado mil oportunidades y por su maldito ego las ha desaprovechado. Por eso está donde está. ¡Atención, papo! Si lo están hablando, respétese, señor. Si lo enjacha al público, yo lo mato. Draco, escuche, imbécil, para Midnight Trouble, le voy a echar un favor no solo a toda esta gente, sino también a todos los compañeros que están ahí atrás, porque aquí nadie se lo soporta. Para Midnight Trouble, el que pierda se va definitivamente de RWA. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Y le voy a decir una cosa, Draco. Mientras toda esta gente me apoye, yo no voy para ningún lado. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Histórico, lucha de carrera. Lucha de carrera contra carrera. Bueno, yo creo que nadie veía venir esta situación. Determinante ese statement, ¿verdad? O sea, nosotros no lo esperábamos nadie, ninguno. Carrera contra carrera. Yo creo que, bueno, es la primera lucha de carrera contra carrera que tenemos en RWA. Bueno, a ver, podríamos no definirlo carrera contra carrera, porque al final, tal vez, no sé, el que pierda se va y decide continuar en otro lado. Bueno, roster contra roster, posición contra posición. Podría ser contrato contra contrato, podríamos ponerlo, pero sí, creo que gran parte se mide como carrera contra carrera o para no complicar a la gente, ¿verdad? Digámosle así. Definitivamente. Pero creo que, a ver, a mí se me haría, a ver si, voy a picarlo, si tuvieran que elegir, ¿qué harían ustedes? Qué difícil, Bruce, ¿por qué la pones tan difícil? Yo creo que es como elegir cuál es el hijo favorito, dirían los padres, ¿verdad? Yo creo que definitivamente no puede elegir uno y qué es lo que va a pasar y elegir a uno de los dos. Son luchadores tremendos, trayectorias tremendas, le han dado demasiado, no solo a la compañía, sino a la lucha libre costarricense. Entonces, definitivamente, yo creo que es, bueno, yo creo que es una de las luchas con uno de los resultados que más esperamos para Midnight Troll porque, bueno, esa definición y definir quién deja RWA. Wow. Sí. Yo, yo por ejemplo, yo no sé, tal vez no me atreva, perdón, a decir quién es el que gane, más si voy a decir que el que pierda va a ser una baja sensible para el roster. Eso es lo que, eso es lo que yo, el punto que yo iba a tocar para mí, a mí me dolería perder a cualquiera de los dos. Yo, yo, sinceramente, yo, bueno, me parte el corazón, la verdad, cualquiera de los dos que se vayan. Definitivamente, yo creo que sería una pérdida súper sensible para el roster de cualquier compañía, especialmente para la RWA y definitivamente yo creo que va a ser una lucha que se las trae y vamos a ver cómo se va a definir ese contrato. esta rivalidad, este, este feudo vino de tan así, tan intenso que vemos en lo que está desencadenando, ¿verdad? Este, este, esta estipulación no es más que el resultado de todo lo que se, la bola de nieve que ha venido, se ha sido chiquitita y se hizo grande y venía cuesta abajo rodando. Definitivamente, pero bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte comercial, pero si antes no dejamos que este corte comercial lo damos gracias a nuestros amigos de caramba y le recordamos que estamos en un lugar donde puedes hacer tus podcasts, grabaciones de locución y por supuesto producciones completas. Caramba. Tenemos, caramba, nosotros tenemos este estudio, tenemos espacios para grabación de locuciones, caramba. Exactamente, para estudio profesional de grabación de video con fondos verdes y blancos, caramba. Estudios de grabación de audio y tenemos todo lo que usted necesita para sus producciones audiovisuales. ¿A dónde? Puedes encontrar más información en caramba, en el sitio caramba.cr. Caramba. Entonces, recordarles, vamos a nuestro primer corte comercial, después del corte comercial vamos a ir directo con la lucha ferretera del lagar, vamos a ir de una vez, recuerden que vamos a tener la lucha completa, una triple amenaza en el departamento de maderas, esa lucha ferretera que se las trae y después de la lucha ferretera venimos de nuevo para hacer, comentar sobre esta lucha y seguir con nuestro segundo bloque. Muchísimas gracias a todos, no se despeguen de su pantalla y ya, ya casi volvemos. Gracias a todos. En días pasados hemos visto videos en redes sociales de personas peleándose por hamburguesas y hasta por cualquier cosa en la calle. Las cosas no se resuelven así, las luchas son solo para los profesionales del ring. El lagar y RWA presentan lucha ferretera, las luchas más increíbles que podrás ver desde ahora en todos los eventos de RWA. Vivilas en vivo o seguilas todas las semanas por TVMAS. Lucha ferretera y es por el campeonato de el lagar. Recibamos primero haciendo su ingreso al ring y representando a Flora. Él es el encomendado Tyler Huck. Y estamos de regreso sin más, sin menos que con la lucha ferretera del lagar. Todo en un mismo lugar. Se viene tremenda lucha y el primero en aparecer es Tyler Huck. Y su primer oponente haciendo su ingreso al ring representando 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 a Rebult JCPen. Bueno, aquí viene a quien yo he bautizado solo Tortas Pain porque realmente le ha complicado la vida sin querer, ¿verdad? Bueno, a Tony Noah y producto de eso perdió el campeonato. O sea, es que no hay cómo decirlo, no hay otra forma. Bueno, gracias, es lo que le puedo decir yo. sí, bueno, sí, 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 sí. Rudy vio, capitalizó y bueno, bueno, y ahí está y hoy tiene que demostrar por qué es un miembro de la facción más dominante según ellos de R.O.W. Revolt. Exactamente, pero ¿qué estará tomando él siempre en ese vaso? Tal garete eso. Pero bueno, ahí ya entra entonces JCPen y quién nos falta, bueno, el campeón. Y el tercer y último O por este haciendo su ingreso al ring él es el actual campeón de Salazar K entrando con su campeonato Salazar qué bonito campeonato pero qué terrible campeón el que tenemos señores. Bueno, uno de los campeones que más le puede ir. Víctor, yo no opino, me reservo el derecho de opinión porque... Échale cojones, Bruce. No, 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 no. Acuérdese que usted con ese hombre no le ha ido nada bien. ¿Ya hay? ¿Ya tengo que irme de vienda? Ah, bueno. Bueno, sí, claro, con el campeón mundial, protegiéndolo así cualquiera, pero yo he dicho no. Sí, pero ahí le hacemos la puercita a cualquier cosa. Pero es que, Bruce, usted se lo ha ganado ya por años y años de comentario. Años y años, oiga, años y años y llevamos año y medio. Yo creo que llevamos año y medio, pero ya hay años de eso. Años y años, porque hay historia pasada antes de ese año y medio. Hay Lore que no conoce la gente. Hay Lore exclusivo. Pero bueno, ahí está el campeón del lagarto, todo en un mismo lugar. Así que Klan tendrá que defender su campeonato en esta lucha ferretera. El Lore sale en el DLC. Qué ojo, hoy es temática de madera. 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 Pero bueno, Klan realmente ese campeonato dio menos que le interesa. Yo lo que le interesa es lastimar a las personas. Así que veremos hoy qué nos traerá, porque esto es una bestia salvaje. Bueno, y JCPen como que está un poquito lejos del ring, ¿eh? Nada, descansando un poco. Viendo el panorama. Es lícito, es lícito. Y bueno, suena, suena, comienza, inicia de manera oficial. Hay tema aquí también, ¿verdad? O sea, no deja de ser de haber pique aquí. Recordemos que Klan es parte de los que se interponen en la victoria, bueno, también de tanto de Flora como de Gabriel hace casi un año, ¿verdad? Exactamente. Así, sí que... En aquel precioso Injustice World. Pero bueno, aquí se encaran de una vez. Como se suponía. Bueno, y ahora viene Jay-Z. Este es el momento que él aprovecha, vea, vea. Bueno, y aquí se mete Jay-Z. Entro entre usted y yo y no voy a decir qué más dieron porque ya... Ay, ahora lo van a mandar hacia el esquinero. Es que se está metiendo con el campeón. Ese muchacho no aprende. Tremendas patadas al plexo. Y bueno, lo van a estrenar en esta lucha. Ay, ay, ay. Perretera. Qué machetazo brutal. Bueno, machetes también pueden comprar en el lagar, pero este no. Este tipo de machetazos no los consigue usted en ningún lado. Señores, ojo porque... Ay, otro más brutal y sin camisa ya. Porque sin camisa duele más. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Y bueno, aquí se da un intercambio de a ver quién golpea más fuerte. Exactamente. Uy, vea ahí. Golpe al coco. Patada a la zona media. Y lo van a volver a levantar a pesar de que... Ay, Dios mío. No, 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 no. Qué buen machetazo, por Dios. Es que esas cosas le pasan por... Ay, doble, doble. Machetazo estilo tijereta ahí, cruzado. Ojo ahí porque empiezan los... Ay, Dios mío. No, 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 le están poniendo un mapa mundi que nadie había reconocido. Oiga, pero ni la enciclopedia trae esos mapas que le están poniendo. Ay, con ese llega a mi casa usted. Ojo porque ahí... Ay, otro más. Si yo fuera Jay-Z Pay me montaría un restaurantito de hamburguesas. Sería Jay-Z las mejores tortas. Ojo porque se ha cogido varias ubicadas muy aparatosamente fuera del... No, porque se jala unas tortas. Se jala unas tortas y se ve un muchacho. Y se come unas tortas también. Y se come unas buenas tortas. Pero bueno, ojo porque aquí quedan entonces este par de titanes en el ring. Tanto Tyler como Klan. Ojo, iba a golpe pero no puede y empieza la maquinita. Bueno, ahí está el encomendado Tyler. Y bueno, aquí le digo ahora que es por parte de Klan. Qué agresividad del campeón del lagar. Y tremendo el castigo. Y bueno, como lo estábamos diciendo, ¿verdad? Hoy es madera. Así que hay puertas, hay varillas de madera. Lo que a usted se le ocurra. Todas las reglas de madera. Oiga, ya esa puerta del lagar la compré hace como cinco años y ahí está todavía intacta. Así que imagínese, ¿verdad? Para romperla. Ojo porque entonces empiezan aquí las puertas al mundo. Intentaba la full Nelson pero no puede. Ahí lo derriba muy bien. Uy, buena tacleada por el parque de Tyler. Bueno, es que el primer campeón mundial de Reuelva tiene su poderío físico también. Sí, sí, sí. Aquí lo está demostrando. La patada es buena para evitar una catapulta. Pero Klan se saca unas patadas voladoras de la chistera. Tremendo castigo por parte del campeón. La cuenta uno, dos. Y por poco retiene su título. Solamente dos. Y bueno, aquí continuamos entonces con la acción. Jaycee está perdido. Jaycee está contando. Jaycee está contando ovejas, yo creo. Está echándose a lo de ver a Angitancho. Bueno, ya Klan se acordó de que esto era una lucha ferretera. Ah, no, no. Estaba sacando a Jaycee más bien. Jaycee estaba debajo del río. ¿Qué tiene ahí? Ah, tenía un lápiz para marcar madera. Ay, esos lápices. Cuidado un ojo. Uy, sí, sí, sí. Ve, mira, lo está viendo. Lo vio. Y lo va a usar. No es que lo vio. Es que lo va a usar de alguna manera. Sí, sí, ahí lo va a meter ahora al ring. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Yo no quiero saber. Bueno, y la cuenta. Uno, dos. Y mira, Klan le importa. Se los dije ahora. Es que se los dije ahora. Él solo quiere hacer castigo. Se los dije ahora. A él no le importa ser campeón. Lo es porque gana la lucha. Mira, mira. Está cubriendo una puerta. Está todo en el ring. Está poniéndole a Jaycee. Tremendo castigo. Le puso Jaycee a la puerta con el lápiz de marcar madera. Y ahora el splash por parte de Tyler. El agarre ahora. Bueno, el giro lo deja a Nalona. Y aquí se viene. Tremenda la patada. Y rompió el lápiz. Ajá. Y rompió el lápiz. Y la cuenta ahora. Uno, dos. Uy, la cuenta. Recuérdeme que nunca tenerle cerca la cartuchera ni nada. Porque ese hombre escribe y rompe todo. Uy, una lanza podríamos decir ahí. Nunca diga nunca. Y ahora castigos por parte de Tyler. Joca la cabeza del campeón que no logró verlo cuando lo estaba atacando. Y bueno, esa puerta que quedó por ahí. La puerta está lista ya nada más. Es de que alguien la agarre, la pone en cierta condición y vámonos. Pero ahí está ya esperando quién lo va a atravesar. Yo lo vi aquí Villegas nada más tiene que seccionarse de que esté en buena condición. Porque todo lo demás está permitido. Todo lo demás es completamente valioso. Sí, aquí Villegas está para cuidar la integridad de los dos. A ver, si es que logran atravesarla. Porque estas puertas del lagar son tan buenas. Son duras, son muy duras. Uy, cuidado porque se olvidaron de Jason Payne. No, no, no. Qué brutal castigo del Cota C. Dolor. Tremendo. Sin impulso, sin nada. Dios mío, de cabeza al suelo iba. Sí, sí, sí. Lo que lo atajó fue que estaban esos dos ahí, básicamente. Pero no le importa tomando grandes vías los Jason Payne. A ver, podrá hacer tortas. Podrá a veces cajetearlas. Podrá hacer como el Chao. Podrá hacer como el Chao. Pero es tremendo luchador. Tremendo luchador. Cuando se concentra en lo que tiene que hacer dentro del ring, es tremendo luchador. Porque si evitara esas distracciones, sería, bueno, triple lo que es. Sí, sí, sí. Y si consultara primero antes de hacer las cosas. Yo creo que un cursito ahí de ser impulsivo sería bueno en Revolts. De cómo cuidar la cadena de mando. Exacto, exacto, exacto. Ojo, porque está buscando esa tabla brutal. Las tablas que no hacen falta. Pero ojo, que el clan está buscando juguetes debajo del ring. Ay, ay, ay. Cincel y martillo. Pero trabaja la madera. No es de madera. Ay, 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 ay. Sí, hay que decirle al público que es instrumentos de madera, pero también artefactos que trabajan con madera. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dios mío. Le pegó con el cincel en el oído. Uy, en el oído. Ay, Dios. Eso le puede dañar el tímpano. Santo Dios. Es que sonó. Sonó hasta aquí el golpe. Si no fue brutal. Vaya cincelazo más brutal. Bueno, eso puede darle... Ya, ya hay líquido vital. Estoy viendo líquido vital. Es correcto. Sí, es que no. Era inevitable. Era inevitable porque fue... Se escuchó desde aquí arriba el golpe. Ojo, ojo. Uy, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí lo cambia. El clan aprovechó. Ay, no, no. Ay, no, 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 no. ¡Oh! ¡Brutal! Bueno, brutal. Le voy a contar algo. K.O. Se ocuparon más o menos más de, podemos decir, 200 libras tal vez para romper esa madera. Todavía más. Ay, 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 ay. Porque Tyler, a pesar de estar con la cara ensangrientada, está buscando más herramientas que utilizar. ¡Oh, Dios! Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Ojo, ojo. Con esas cajas de madera porque parece que está montando una estructura de dolor ahí. ¡Qué golpe el que se llevó, Jaycee, con esa tabla de madera. ¡Qué brutal! Ay, 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 ay. Sí, aquí parece que Tyler está armando una mesita de dolor. No, sí, la armó. La armó. La armó. La armó, la armó. La armó. Porque está goteando sangre encima ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Uy, cuidado porque ya se levantó Jaycee. Pero bueno, la patada de Tyler que anticipa. Y lo va a atacar con la regla de madera que aún queda. Y cuidado porque tiene astillas a la cabeza ahora. Ojo, ahí ojo al público ahí. De Kahn y ahora el castigo para rematar. Y bueno, es bastante lo que está... Está goteando mucha sangre, Tyler. Sí, está perdiendo bastante sangre. Pero bueno, sigue al pie del cañón. No le importa. Y esto no recuerda una vez más, muchachos, que solo profesionales altamente entrenados. Y ese castigo al poste sin protección. Oye, yo creo que se le pudo haber abierto un poco más la aría con eso. Sí, sí, sí. Ahí la fricción hace que la aría se pueda abrir más. Y esto puede ser malo para un Tyler. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! Y le conectó la espalda, los brazos. Y bueno, esa mesita del dolor que quedó ahí para cualquiera. Esas luchas cada semana. Ah, ya, ya. Y otra puerta. Por si uno no era suficiente, dos. Bueno, esa va para el ring, Bruce. Esa va para el ring. Esa va para el ring. Pero bueno, la de afuera también está armada, ¿verdad? También se puede... Ah, bueno, importante. Esas puertas que vienen en color blanco. Usted puede comprar un tinte también en el lagar. Y la pinta en un color rústico de madera. Como yo ya tengo en mi caso. No, 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 no. Bueno, es que... No me cuente eso, ¿verdad? Es en serio. Es totalmente en serio. O sea, que si yo quiero la puerta negra, la puedo hacer. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que usted se va a ellagar.com. Y ahí encuentra toda la info. Ya sabiendo dónde está, va y la busca. Pero no le ponga cien candados, ¿verdad? No, esa no, esa jamás. No, tampoco. ¡Cuidado! Ahora, ahora, que si quiere candados, ahí viene también. Ahí viene. No tiene ni que preguntar, la verdad. No tiene que... Ni preguntar porque hay de todo en el lagar. Bueno, hay clans, exacto, sí. Así que busca... Bueno, es que son sus luchas. Son sus luchas, básicamente. Ahí está otra... Otra tablita de madera. Otra regla de madera. Aquí va a buscar... Esas tablas son para hacer partes de una cama. Entonces, lo que tiene que aguantar. ¡Ay, Jaycee! ¡Ay, Jaycee! ¿Qué vas a hacer, Jaycee? Pero va a estar desorientado yo tratando de llevar esa caja. Sí, sí, sí. ¡Ay, otra puerta más! Bueno, pero... ¡Otra más! ¿Cuántas puertas nos trajimos del día de hoy, muchachos? ¡Uy! Castillo ahí. Bueno, le sirve ahora la puerta a Jaycee. Bueno, se olvida de la puerta. Tremenda patada ahora al campeón. ¿Qué regalo más bonito le están dando al público? ¡Oh! ¡La limpieza de lleno al poste sin protección! ¡Wow! Tremendo castigo. Que no digamos que a Klan no le está saliendo cara a la defensa del título. Sí, sí. No hay que olvidarse que él también... No, pero es que esas luchas son así. O sea, estas luchas hay que estar mentalmente preparado y que lo extremo se vuelve realidad. Y ojo. Bueno, que lo diga nuestro excampión Kaiser, que lo defendió... Dos veces. Cuatro veces, creo. No, sí, ganó. Ganó. Y luego defendió. Y luego defendió. Tres veces. Tres veces luchó por ese... Ojo, porque ya están poniendo entonces la mesa... Perdón. Bueno, como si fuera una mesa. Bueno, porque le está costando un poquito ahí, pero ya, ya, ya lo logró, ya lo logró. Como si fuera una mesa, literalmente. Sí, 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 sí. ¡Ay! Bueno, durísimo el castigo. Recordemos que Tyler es el único en este momento que tiene una abertura en su cabeza. Y bueno, esos golpes pueden seguir fomentando a que siga creciendo. Ay, 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 ay. Bueno, ahí a Villegas le dice que se quita. Ay, no, no, no. No, no, no. Ay, ya, ya. ¿Y qué va a intentar este hombre? Eso es un huevo. ¿Y qué hay metro y medio, dos metros, básicamente? No, no, no. Ojo, que no le lea el telegrama porque puede ser gravísimo. No, 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 no. Esto puede ser muy peligroso. No lo hagan en casa, por favor. ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Dios mío! ¡Vaya tope! Y de momento parece que todo está bien. Pero qué increíble lo que acaba de hacer J.C. Payne. No, no, no. Este muchacho es de otro mundo. Iba a decir una palabrota. Cuidado, cuidado. Porque esta lucha está quedando... Eso solo me pasa a mí. Esta lucha está quedando a un nivel que no me diga palabrotas porque, bueno... ¡Holy cow! Como dirían nuestros amigos de Estados Unidos. Sí, sí. No, no, no. Es que, a ver, el riesgo que tomó ahí J.C. Payne. ¡El malo cayó de cabeza! ¡Oh! Y le dio con el cincel. Y le dio con el cincel. Y ahora también, ahora... ¡Ay! ¡Otro más ahí! ¡Quieres seguir abriendo! ¡Dios, Dios! ¡Qué carnicería, no! Es que esto es... Bueno, es que el hombre aprovechó mientras los otros dos se castigaban. ¡Cuidado! ¡Con el martillo ahora de Genovic! Sí, sí. No, no, no. ¡Peligroso, peligroso! ¡Peligrosísimo! Completamente. O sea, yo no sé cómo J.C. se puede seguir, aunque sea caminando. Sí, no, no, no. O sea, es que este muchacho es de unas movidas extremas que le han resultado porque ha ganado luchas así. Pero es que expone todo su físico. Bueno, no, no. ¿Ustedes vieron lo que acaba de hacer? ¡Uno, dos! ¡Uy! La cuenta en dos. Y bueno, ahí... Intenta ahora Klan asegurar su victoria. Y bueno, Tyler ahí poco a poco se va recuperando. Pero es que ha sido extremo a mal no poder esta lucha. ¡Guau! Es que ese vuelo, vuelo increíble. No, no, no. Ese vuelo fue... Los mejores vuelos que hemos tenido en el WWE en la historia. ¡Uy! A mí, yo por un momento, voy a ser muy honesto, me preocupó... Yo, claro, la integridad física. Sí, o sea, la integridad física. Básicamente, ¿cuánta es la diferencia de lo que queda ahí al poste de hierro? ¿Una cuerda más? ¡Uno, dos metros! ¡Uno, dos metros! ¡Uno, dos metros! ¡Uno, dos puntos, cinco metros! O sea, eso rompe los récords básicamente de altura. ¡Uy! ¡Uy! Increíble, qué nivel. ¿Ve? Y se mantiene en pie de guerra. Sí, sí, se mantiene. ¡Uy! ¡Uy, no, no, no! Y puede hacer un tequila shot y todo. Es increíble. Bueno, si había dudas de que estaba bien, ahí está. Ahí está. Yo haciendo todo lo perdono, la verdad. Y si ya... ¡Uy! ¡No, lo termina cancelando! ¡Uy! Tremendo lazo brutal. Lariat, podríamos decir, Modín. Claro que sí, un lazo contra lazo brutal. Pero bueno, vamos a ver aquí qué sucede. Lo levanta, lo está preparando para algo más aquí, clan. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, yo creo que se va con cuidado! Bueno, aquí los codos son buenos para evitar. Ahora lo levanta JCPen. ¿A dónde lo va a lanzar? ¡Oh, yes! ¡Maravillado! Y las astillas ahí que castigan también. La caída del Valle de la Muerte, pero sobre la tabla. ¡Ah! ¡Brutal el castigo de JCPen. Y creo que el nuevo campeón la cuenta. ¡Uno, dos, dos! ¡Oh, la cuenta en dos, vi cómo! Oiga, y no he visto a Tyler completa. Bueno, por ahí está. Hasta ahora lo veo que se recupera. Se está recuperando ahí. Ahí lo vemos agarrar la cuerda, pero sí, estuvo KO bastante tiempo. Es que no es para menos. Se comió. Tremendo. ¡Tremendo! Sí, ahí. Tremendo. Bueno, ahí vemos. ¡Uy! Se encontró ahí. Bueno, cabezazo ahora por parte de JCPen al campeón. ¡Cuidado! Y bueno, mira el cabezazo que le dio. Y la puerta todavía se mantiene. ¡Ay! No, no, es que de verdad, o sea... No, no, tuvo que caerle un completo... Pero mira que el frente todavía está... Está bueno, o sea, no se partió por completo. Y ahora quiere castigarlo con la misma puerta. Termina de rematar. ¡Oh, por Dios! Bueno. Sí, no, no, se dio completamente la puerta. Y estamos viendo que son buenas puertas, porque del otro lado también vimos lo que se necesitó para partirlas. Sí, 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 totalmente. Pero qué nivel, Dios mío. Ahora, si se quieren las puertas así de resistentes, ahí viene solo en donde las puede encontrar. En el lagar, exactamente. Todo de momento. Lugar. ¡Oh, aquí empieza entonces! Estocadas en la mitad de las cuerdas ahí. Y es porque está empezando a construir algo brutal aquí Tyler Hawkins. Sí, aquí está intentando buscar un movimiento final que le dé el título, pero bueno, se derechazo fue bueno por parte de Klan. Está muy cerca, está muy cerca ahí. Sí, sí, ahí tiene que ahora buscar otro golpe más. Es bueno por parte de Tyler Hawkins. Y bueno, ¿qué quiere hacer aquí? Viene Superplex. ¿Será que se viene un Superplex, Big? Parece que sí lo está apuntando. ¡Oh! ¡Superplex por parte de Tyler Hawkins! El mismo queda castigado. Y los dos quedan ahora en la lona. Y aquí podría aprovechar JCPenning, que todavía está recuperándose. Pero qué tremenda lucha. Extrema más no poder. Es increíble, de verdad. Han dado todos los tres. Les han dado el todo por el todo. Bueno, un clan que siempre le gusta lastimar. Y ha tenido la oportunidad de lastimar bastante. Pero lo de hoy ha sido increíble. No, no, no. Lo de hoy ha sido... No hay nada que reclamarle a estos tres. Yo creo que cualquiera que gane... ...de las mejores luchas ferreteras que hemos tenido definitivamente. Muy buenas. Sí, sí. La verdad que bastante buenas. Y el castigo ahora... ¡Cake Buster! ...con ese Cake Buster por parte del clan. Y bueno, le dice a Tyler que venga. Que se venga para acá. Y bueno, ahora tremendo antebrazo por parte de Tyler. Ahora lo devuelve el campeón. Tyler que le regresa también. Empieza la partida de tenis. Derechazo va, derechazo viene. Machetazo ahora se muestra. Patada por parte de Tyler. Y parece que es más efectiva. Y cuidado. ¡Uy! Tremenda rodilla a la cabeza. Y ahora intentaba aquí el golpe. Lo esquiva. ¡Clau! ¡Uy! ¡Ensuiguire! ¡Ensuiguire por parte de Tyler! ¿Hace cuánto? Yo no recuerdo. A ver, le habéis visto una. Es muy... Un movimiento muy especial. Que lo sacan ciertas circunstancias. No, porque podría estar buscando el cake. ¡Cuidado! ¡No! Lo logra esquivar al final Tyler. Intentaba la gala de Jaycee. ¡Clau! ¡Ojo! Que puede capitalizar. ¡Ojo! Tiene que buscar la cuenta. Pero bueno, aquí Jaycee ahora el más inteligente de la clase lo va a sacar. Para que nadie haga la cuenta. Aunque bueno, ahí no. Lo devolvió. Sí, ahí está. Y ahora se espera Tyler también un poco. Y ojo porque podría venir aquí. ¡Oh! ¡Tompe atómico! No, no. ¿Cómo sigue haciendo estas cosas la cuenta? Uno, dos. Y ahí Tyler que lo quita. ¿Cómo sigue haciendo su moda? Es increíble. Sí, sí. ¿Cómo tiene energía después de tanto castigo? No sé cómo lo está haciendo, de verdad. No sé cómo lo está haciendo. Ojo que lo está buscando ahora a Tyler ahí. Intenta Tyler. Está colocando la puerta en posición para poder castigar ahí con más gravedad a Jaycee Payne. Cuidado, porque lo quiere lanzar. Exploder suplex. Tremendo explorer suplex. ¡Pres! ¡Claymore! Otra Claymore más, pero no se queda al final. En el ring no le puede hacer la cuenta. ¡Cuidado! ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Increíble! ¡Extremo! ¡Brutal! Y yo creo que... Quiero que se hace el fin ya, muchachos. Se hace el fin la cuenta. ¡Uno, dos, tres! ¡Se acabó! ¡No puede ser! ¡Y el ganador de esta lucha! ¡Y aún campeón de retagar! ¡Clay! Bueno, cómo olió sangre como un tiburón. ¿Qué? El más listo. El más listo de la clase. Sí, sí, sí. Definitivamente. Porque olió la oportunidad. No se le pudo quedar al final Jaycee Payne después de la Claymore. ¡Oh, oh, oh! Bueno, ahí. Como a él le gusta, ¿no? Que el rostro de sus rivales queden en ese título. Y bueno, ahí está entonces. Demostrando una vez más. Su poder con el título de El Lagar. Todo en un mismo lugar. Y bueno, ahí está entonces. Defiende. Bueno, ahí. Defiende su título ferretero. El título de El Lagar. El campeonato de El Lagar. Buena lucha ferretera, madre. Bueno. Definitivamente yo creo que vimos de todo. Bueno, Jaycee Payne. Tyler Hawk. Y Frank en una triple amenaza. Yo creo que, y subemos en el departamento de madera de El Lagar. Yo creo que ha sido una de las, para mí, una de las mejores luchas ferreteras que hemos tenido. Buenísimas las puertas, porque aguantaron dos, tres cuerpos de peso, ¿verdad? Entonces. Vean la calidad de los productos de El Lagar, ¿verdad? Para que se den una vuelta y se puedan revisar la calidad de productos. Pero bueno, definitivamente yo creo que fue una lucha que se las trae consolida a El Lagar como el campeón del Lagar. Defiende exitosamente. Otra vez. Otra vez, definitivamente. Entonces, no sé. Yo creo que El Clán está en su momento también ahí defendiendo su título del Lagar. Incluso, comentanos un poquito porque también estuvo defendiendo los colores de Costa Rica y el título ferretero internacionalmente. Estuvo en una lucha por el campeonato mexicano de IWRG. IWRG en la arena Naucalpan, la mítica arena Naucalpan. Sí, mítiquísima allá en México. Ha pasado grandes luchadores, ha visto grandes luchas y me parece que es un honor, todo un honor haber tenido un tico allá. A ver, yo vi la lucha y fue tremenda, fue tremenda de principio. No estaba luchando con ningún juego de vecina, era Hellboy, un rockero del infierno, un luchador sumamente ágil, o sea, increíble, es increíble. Y súper grande también, se ve grande a la par de Clank, que es empaquetado. Se ve grandísimo también y lo maneja de una manera que parece que no le cuesta, parece que está lanzando un muñeco. Pero fue tremendo, fue tremendo, una lucha tremenda que no benefició a Clank, pero le da esa exposición, la vitrina correcta y la experiencia de haber estado disputando un título internacional como es el título mexicano de ídolo. Y en una arena mitiquísima, o sea, al repito, o sea, y aparte de eso, Hellboy llegó y retó a Clank. Eso es lo que iba a decir, que no solo la vitrina y la exposición y la experiencia de luchar por ese título mexicano. Quedó cola ahí, quedó cola. Quedó cola y incluso Hellboy le lanzó un reto de que él iba a venir a Costa Rica a retar el título ferretero, el título de lagar de Clank y le dijo que en la próxima visita espero que todavía siga siendo campeón porque te lo voy a quitar yo. Él le dijo que esperaba que retuviera porque en cualquier momento agarraba un avión y se venía para acá y le iba a retar por ese campeonato. Bueno, imagínese que lucha, imagínese que es una lucha, Bruce. Bueno, pero habría que esperar a ver si retienen Midnight, ¿verdad? Porque para confirmar también porque, a ver, aquí no paramos, aquí va Midnight. La lucha que le espera a Clank en Midnight es una lucha que definitivamente se las trae, definitivamente es una lucha contra un Fash que está acorralado. Como dicen, animal herido es el más peligroso. Claro. Y yo creo que Fash es sumamente peligroso en este momento. Claro, no, no, imagínate, ¿verdad? O sea, va a ser tremendo. Igual, aunque no venga a disputar el campeonato de lagar, si Hellboy viene acá, nos va a dar una lucha tremenda. Y sabemos lo que es Clank y quién lo representa, a ver, al capo. Entonces, no tengo la menor duda de que va a ser un camino de espinas para Hellboy si viene acá. Y vamos a ver porque, a ver, ya en casa, conoce el patio, conoce otras cosas, ¿verdad? Conoce el ring, conoce otra cosa, ¿verdad? Es correcto, y siempre la casa gana, como dicen en los términos del casino y definitivamente yo creo que Hellboy no sabe lo que lo espera si viene a tirar ese reto. Sí, la vendió carísima, Clank, esa derrota carísima, como vende todas. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en Vendetta, la de dos y tres caídas, la segunda caída, Travis, tú qué destruir para tenderlo a espaldas. Las veces que yo he visto a Clank perder en el Connector Day, ustedes, bueno, del año pasado... Bueno, esa lucha contra Kaiser. Contra Kaiser, lo que tuvo que hacer, yo creo que en esta ocasión, Fash, comentando un poquito, ahora vamos a comentar un poco más, va a tener que llevarlo un poquito más allá y subir el nivel, yo creo que sí, sí. De hecho, Hellboy para derrotar a Clank, en esta ocasión utilizó un One Weeked Angel, que bueno, uno de los movimientos más devastadores que hay acá, que si tiene la lucha libre, ¿verdad? De mundial, vemos que también es el finisher de Dragon King, es la santísima, le llama a él, pero es igual, es un One Weeked Angel, y fue devastador, devastador, fue un movimiento que vimos como Clank quedó ahí postrado por unos segundos, quedó KO, y bueno, ahí pasó lo que tuvo que pasar, y vamos a ver qué pasa con esa, si se da esa visita de Hellboy acá a Cotierros. Ojalá, ojalá. Con la alianza que tenemos ahora con IWRG, es total y completamente factible, ¿verdad? Sí. Es correcto, bueno, como siempre, el RWA va lanzando esas alianzas, esos lazos hermanos con diferentes compañías a lo largo de Latinoamérica. Y compañías importantes. Y compañías importantes, no solo en Latinoamérica, sino también en el mundo, recordemos el trail que tuvimos en el mes, en los meses anteriores. La asociación con el Fale Dojo. Correcto, el Dojo Fale, con el Bad Luck Fale que estuvo presente acá para Star Crash, definitivamente. Entonces, bueno, definitivamente, RWA siempre en la vanguardia de estos lazos y estas creaciones, de estas alianzas por todo el mundo. Siguiendo un poco con el evento que tuvimos acá, y para continuar de esta tremenda lucha ferretera que nos regalaron en el último House of Riot, esta triple amenaza vemos porque tenemos una situación con Atenea, ¿verdad? En el último House of Riot. Correcto. Entonces, vamos a ver qué fue lo que sucedió con Atenea en el último House of Riot. Bueno, vemos ahí que estaba J.C. Payne haciendo de las suyas con Tyler Hawk, ¿verdad? Se quiso sacar el clavo. Ajá, correcto. Hablando de términos de madera, se quiso sacar el clavo, ¿verdad? Definitivamente, y vemos cómo llega Atenea. Pero ellos dicen, ¿cuál es el eslogan de ellos? Si nos tenemos que meter, nos metemos y ahí están. Y se metió, y vemos incluso llegó, y Ramsés, y también le dieron de sus merecidos. Yo creo que, bueno, definitivamente, bueno, hasta me salió. Las luchas como las de hoy no me interesan porque no tienen sentido. Pero el 30, el 30 va por su campeonato. El 30, ante todos ustedes, se corona, como no va a campeonato, la diosa del ring. ¿Entendió? Desvíjense de eso. Bueno, palabras fuertes de Atenea diciendo que la van a coronar campeona del Costa Rica Open Championship. Le tiró unas barras ahí, Atenea. Yo creo que ya le tira el reto, yo creo que con un campeonato de por medio, yo creo que ya es la definición de quién es la mejor exponente femenina de la lucha libre en Costa Rica. Yo creo que vimos a Lía temprano en el evento, también queriendo meterse en ese feudo, queriendo también reclamar su lugar entre las mejores luchadoras femeninas. Pero yo creo que el momentum lo tienen a Liza y Atenea, y yo creo que Midnight Trouble va a ser, no hay mejor vitrina para solventar esa discusión que Midnight Trouble. Y el campeonato Open de Costa Rica, yo creo que definir, ok, yo te gané el campeonato Open de Costa Rica en un evento premium, Midnight Trouble, yo creo que es la vitrina perfecta para decir, soy yo. Claro, y el campeonato Open en este caso, obviamente el campeonato significa demasiado, pero en este caso yo creo que pasa en segundo plano, por lo que estaba hablando Bruce hace un rato, verdad, de la mejor luchadora de Costa Rica, es el título que ellas están disputando más que el campeonato Open, que también está implícito y tiene su importancia por supuesto, pero eso es lo que le da el sabor especial, el sazón extra a esta lucha. Yo creo que es la cereza al pastel. Correcto, la guinda, la guinda. La guinda, sí. A ver, es como, a ver, sí, el título es importante, el campeonato Open, pero... Pero es que se tienen tibia. Sí, no, pero es que, a ver, y esto ha sido parte de responsabilidad nuestra, vuelvo a insistir, de que el título de la mejor luchadora de Costa Rica se está disputando, y yo creo que son dos exponentes que son más que, que pueden llevar ese nombre perfectamente, las dos son tremendas, las dos han enfrentado buenos rivales, no tienen miedo a la hora de enfrentarse con exponentes masculinos tampoco, verdad, lo hacen cada semana y lo hacen muy bien y se llevan victorias y se han llevado victorias en contra de hombres igual, verdad. ¿Por qué? Porque los sueños no tienen género. Porque los sueños no tienen género. Y yo creo que parte de eso, que toca el Cosby, que muy oportunamente, es lo que va, lo que desemboca en esto. Dos tremendas exponentes que han trabajado día con día desde el que se amarraron las botas la primera vez, desde que se subieron al encordado, y va a desembocar en eso, que creo que queda más que claro, es un simbolismo. Para mí, el campeonato Open es un simbolismo de que quien salga lleva también el título de la mejor luchadora de Costa Rica. Claro, claro. Y vamos a ver qué va a pasar, y vas a desembocar, porque bueno, yo creo que cualquiera de las dos que salga victoriosa, la otra no va a estar muy feliz al respecto. Y yo creo que esto no se va a acabar acá. Yo creo que definitivamente esto va a ser como pieza, no va a ser, va a ser un golpe en la mesa, pero no va a ser el golpe determinante. Yo creo que esto va a seguir bastante. No, y es importante también lo que dijo Luz hace un rato, que disfruten el spotlight ahorita, que se lo repartan, porque ahí viene Lía atrás. Es correcto. Y ella ahorita está volviendo, está volviendo, está regresando a una lesión, está volviendo a esa primera forma, pero representa una contendiente más en ese título, la mejor luchadora del país. Sí, que de hecho, creo que tuvo su primera lucha hasta hace dos, tres eventos. Un par de eventos. Individual, sí, sí, sí. Su primera lucha individual. Individual, claro. Recordemos que Lía sufrió una lesión bastante seria en uno de sus brazos. El año pasado. Era toda alejada, casi, que más de medio año de los cuadriláteros. Volvió, obviamente hizo sus apariciones acompañando a su padre en todas sus luchas. Ahí lo ha estado muy presente desde Vendetta 2. Pero bueno, yo creo que ya también ella levanta la mano y dice, ¿ustedes dicen y se están peleando porque quieren la mejor luchadora del país? Ya la veremos. Espérense, espérense, nada más. Que no se les olvide y que yo todavía estoy acá y que yo estoy acá. Ojalá. A ver, a mí me encantaría, ¿sabe qué me encantaría a mí? Algún día, y esto es suerte del idealismo mío, ver una división femenina con 7, 10 luchadoras, 12 luchadoras de gran calidad, de gran nivel, hechas todas en nuestro Star Wrestling Center. En la Forja. En la Forja. Y aunado a lo que ya tenemos, ¿verdad? Porque Atenean, pues, es, entrena ahí, pero no es parte de, digamos, como de los alumnos. No es un producto. Sí, no es un producto de la Forja. Pero, sí, si bien ella representa a RWA, es una luchadora que obviamente se formó. También representa a Star Wrestling Center, pero ella no es producto. No es formada desde cero, desde cero, como otras. Como Aliza y como Liga. A ver, pero, la trayectoria que tiene. No, la trayectoria que tiene. Es una carrera de 10 años de trayectoria. Cualquier luchador en el mundo se desearía la trayectoria de Atenean. Yo creo que Atenean es una de las luchadoras más laureadas. Los luchadores en general más laureados de Costa Rica. Claro. Tiene una experiencia, ha representado en México, fuera de las fronteras costarricenses. El título que tiene, el título con el que sale todas las semanas, ese no es de adorno. Es correcto. Eso no es de adorno, o sí. Correcto. A ver, ya eso es muerto. A pulso se lo ganó. A pulso se lo ganó. A pulso. Y ya eso es demostración. A ver, yo lo voy a decir así. Si comparamos por carrera, te calle, ¿verdad? Ah, sí. Pero ahorita, la lucha libre no es de carreras, es de momentos. Es del spotlight que usted tenga. Y yo creo que ahorita, a ver, con todo merecimiento a Lisa, en su año y resto, yo creo que ya lleva... Ella debutó en Connectordain en noviembre del 2022, si no me equivoco. Correcto. Sí, creo que sí. Y recordemos que cerró 2023 con una tremenda lucha contra Tessa Blanchard. Una de las mejores luchadoras del mundo. Por favor. Creo que si no es la mejor luchadora del mundo. Es una... Si no es la mejor, es una de las mejores luchadoras femeninas del mundo. Sí. Definitivamente. Tessa Blanchard es... Bueno, The Undeniable Diamond es... Sí, no, no, no. A ver, y yo decía la intensidad con la que... A ver, fue un aprendizaje para Lisa. Yo creo que esa lucha fue un aprendizaje. Claro. Ella se ha ido construyendo semana a semana. Y se consolida. Entrenamiento y se consolida. Y creo que, por ejemplo, la tan polémica... Vamos a ponerla entre comillas. Donde ella llega y se corona. Campeona Open de RWA. Me parece que es como un premio. Es un handicap match. O sea... Sí, sí, sí. Contra tres hombres. Tres hombres, sí. Y contra... A ver, bueno... Dos y medio. No voy a decir por qué dos y medio. Pero bueno. Porque uno no era luchador. Pero... A ver, se entiende que está en una serie de situaciones. Pero era el campeón. Mi campeón indiscutido. 24-7, 7-11, no sé qué. Open Championship de Costa Rica. A ver, así me dijo él que le dijera. Yo no sé por qué. Pero bueno. Listo. Pero bueno. ¿Tiempo del main event? Tiempo del main event. Yo creo que es tiempo del main event de la noche. Presente. Hay que recordar ahí. El main event fue una lucha pactada. Al inicio de ese House of Riot. Correcto. Por los entes del azar. Por Jeff Daniels y Blaze. En representación del jefecito. Y... Parecía que fue caldedillo la selección de los equipos. Es correcto. Entonces recordemos que pactó una lucha en trios. Entre Evan Parker, Nero el Rey y Tommy Yola. Relejos australianos. Relejos australianos contra el trío más impensable del roster de Nero Levat. Un Tony Nova, Rudy Scott y Regulus Maxens. Entonces vamos a ver qué fue. El campeón y sus dos retadores. Es correcto. Haciendo tag team. O sea, perdón, trios. O sea, es increíble. Es increíble. ¿Por qué no? Yo tenía mis dudas porque... A ver, sí, está bien. Pero son tremendos luchadores los tres. A ver, son tres luchadores que ya han estado... Bueno, uno es el campeón mundial y los dos que ya han estado en la órbita del título mundial. No, no, por supuesto. Nadie discuta la calidad que ellos tengan en ring. Pero... Pero, por supuesto, la disputa que tienen por la presea mundial de Riot es entre ellos tres. Tienen que haber chispas en algún momento. Tienen que haber goces. Pero aquí es donde sale lo preocupante para el equipo Nero y de Evan y de Tommy. Tommy. Se han visto como un poco enredados. Cosby, ¿vos qué pensás? Porque yo sí los he visto como que han tenido errores incluso donde llegan y como que se tratan de hacer una movida, cometen el error, lo aprovecha el rival. Ahora llegan y pierden contra... Bueno, sí son tres tremendos luchadores, pero llevan menos tiempo de trabajar juntos. Creo que nunca pensaron que tenían que trabajar juntos en un ring. Yo creo que definitivamente son situaciones complejas. Como equipo no creo que lo hayan pensado. Sí, yo creo que son luchadores que vienen subiendo. Es una alianza que se ha venido formando. Yo creo que a ellos también les falta un poco de trabajo, de coordinación. Yo sé que tienen intereses unidos, pero yo tampoco los he visto como unificados, como un equipo. Yo creo que ellos están unificados por el interés y por los objetivos y por los enemigos en común. Pero que no se han establecido como una facción o como un equipo. Entonces por eso tal vez pueden haber esos... Yo no voy a llamar los errores como vos dijiste, sino como esas faltas de coordinación entre ellos a la hora de la lucha. Es precisamente porque si yo hago un recuento, por ejemplo, la primera lucha que tienen en equipos, que si no me equivoco es con Nero, si no me equivoco es con los entes del azar. Fue Kodby que lucharon la primera vez ellos tres juntos. Creo que sí. Contra los entes del azar con Brujo, fue. Correcto. Sí, y perdieron por un... que quisieron como aplicar una movida en conjunta y les salió mal. Brujo, vamos así, ellos son sumamente buenos, pero hay que tener coordinación. Hay que tener coordinación. Compañeros para hacer un equipo. En esas se vieron mejor, hay que decirlo. Sí, sí. Se vieron mucho mejor como equipo. Son tres talentos enormes, o sea, estamos hablando de Evan Parker, de Nero del Rey y de Tommy Jordan. A ver, a ver, Tommy para mí. Si lo tenemos que... bueno, Nero es el primer alumní estrella de RWA, del Star Blazing Center. Es el Ryan Brawl Token Holder. Exacto. El Ryan Brawl Token Holder. Tommy para mí es uno de los luchadores más limpios a la hora de aplicar movidas. Tiene un estilo muy limpio. Sí, recordemos que fue el seleccionado nacional para ir al trial, por el trial del Dojo Falé, ¿verdad? Correcto. O sea, él fue seleccionado para formar parte del semillero de talentos de los New Lions, que llaman, para formar New Lions. Los Young Lions, sí, correcto. Y después está Evan Parker, que lo de Evan Parker es apague las luces, cierre todo, porque en la de menos llegan y te sorprenden con algo nuevo. Bueno, ahí ya ganó... Vemos la forma en la que ganan, ¿verdad? En la que ganan. A ver... O sea, ¿qué esperaba uno? O sea, ¿qué esperaba uno que no fuera esto? Yo creo que... ¿Ustedes esperaban algo diferente? Perdón. No, yo creo que fue muy iluso de parte de Rudy encarar a Tony sin esperar un castigo de parte de... Vemos ahí que Regulus también llega y quiere un poco de participar en la fiesta. Vemos como Víctor incluso animaba a Rudy a lanzarse. Sí, no creo que se va a remeter tampoco. No, 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 eso no va a pasar. Todos acá sabemos lo que pasa cuando Víctor se mete. Cuando alguno de nosotros se mete. Cuando alguno de nosotros se mete. Ya nos exhibiste. Yo no quería recordar ese fatídico momento donde... Hablen por ustedes, ¿verdad? Yo creo que hay que llamar a cierto clan a que ataque a Váboros. ¡Uh! Ese rodillazo. Tremendo, tremendo. Y la postal que queda para ya el Go Home de Midnight Troll es el excampeón apoderado del título, del nuevo campeón con el título en la alto. Yo creo que ese es el banderazo de salida oficial para la previa de Midnight Troll. Correcto. Que, a ver, yo quería señalar dos puntos, dos de cada equipo. La triple amenaza que se nos va a venir dando el lado del equipo impensable, el equipo imposible. Se nos va a venir una triple amenaza tremenda. Los tres son tremendos luchadores. Creo que lo van a dar todo. Y el que quede de espaldas, porque recordemos que puede incluso contar Regulus sobre Tony, Tony sobre Regulus y pierde el título Rudy, ¿verdad? No tiene que ganar solo el campeón para quedar campeón. Y vale todo. Es una triple amenaza. Hay que tener. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Ok. Va a ser increíble. Va a ser increíble. Yo no tengo palabras porque yo creo que sí va a ser una muy buena lucha. Del otro lado, del lado que me preocupa, que a mí me preocupa, estos muchachos no han ganado una sola lucha como equipo, yo creo, desde que formaron esta alianza. Y tienen una tarea muy difícil contra los entes del azar en Midnight Troll. Troll, sobre todo porque hay ciertas cositas ahí que todavía quedan pura clara. Ya lo vamos a hablar más adelante, pero vamos a ver. Está color de hormiga la cosa. Está color de hormiga la cosa. Es que, ¿sabe qué? Es que fuera que uno dice, bueno, después que son los entes del azar y cada uno va por su lado, pero es que los entes del azar trabajan juntos todas las semanas. Es correcto. Yo creo que, bueno, sus prácticas y sus formas no son las más correctas. Y no son las que uno preferiría, pero definitivamente si hablamos de un equipo compenetrado, bueno, los entes del azar son uno de los equipos, una de las facciones más compenetradas. Y son dos moles. Son dos moles. Podemos hablar de facciones como Flora, obviamente, y Revolt, que también tienen estilos similares y esa compenetración. Entonces vamos a ver qué depara el trabajo para este equipo de Nero, Tommy y Evan, que yo creo que definitivamente tienen muchísimo talento, son tres joyas de la lucha libre nacional. Correcto. Pero que tienen que trabajar como equipo en pro de sus intereses. Si se unieron, como lo mencionaba, si ellos se unieron por sus intereses en común, tienen que trabajar esos intereses, trabajar entre ellos para poder obtener esos objetivos. Yo siendo ellos tres estaría en ese momento trabajando precisamente de cara al domingo. ¿Por qué? Porque el domingo tenemos Midnight Troll. Porque el domingo tenemos Midnight Troll. Exactamente. Entonces, ¿qué les parece, muchachos? Y vamos, le damos paso al siguiente momento que es analizar la tercera. Pero déjame porque tenemos, tengo tres sorpresas primero. Tengo tres sorpresas para nuestros televidentes. Tengo los anuncios de los próximos eventos. Importantísimo. Y tenemos, bueno, acá viene un bombazo. Un bombazo porque, bueno, definitivamente. Entonces, recordarles antes de irnos a nuestro segundo corte comercial, ahí que nuestro amigo Cosby nos va a tener, nos va a dar el paso a nuestro segundo corte comercial. Recordarles que nos tenemos el horario de nuestros próximos eventos en de RWA. Recordarles que el próximo cinco, seis y siete de julio vamos a estar en el centro de eventos pedregal, adivinen, en el Paradise Tattoo Convention. Vamos a tener un showcase, ahí, en lo que es el Paradise Tattoo Convention. Son tres en realidad porque son cada día. Es correcto, uno cada día vamos a tener tres shows en lo que es la convención Paradise. Recuerden a todos los amantes del tatuaje, a todos los amantes de la tinta. Ahora salen todos tatuados. Que van a estar presentes en el Paradise Tattoo Convention. Recuerden que vamos a estar con RWA cinco, seis y siete de julio. En el Centro de Eventos Pedregal, en Belén. Recordarles, Paradise Tattoo Convention, cinco, seis y siete de julio. Vamos a tener un showcase de RWA en los tres días de la convención. Paradise Tattoo Convention, una de las convenciones de tatuajes más importantes del país. Es correcto, es la convención de tatuajes más laureada del país. A nivel internacional, sumamente reconocida. Siempre tiene artistas internacionales de gama espectacular. Música, tatuajes, piercings. Vayan a las redes sociales. Y la hora, mucha libre. Por favor, vayan a las redes sociales de RWA y a las redes sociales de Paradise Tattoo Convention para todos los detalles de las entradas. ¿Qué puede pedirle usted a la vida? Y forward ahí, ¿qué sigue? Y forward siguiendo la próxima semana porque bueno, tenemos un julio ocupadísimo. Después de eso vamos al trece de julio. Lion Pack Fitness Center para otro House of Riot. Y el House of Riot post Midnight Troll. Entonces vamos a tener muchas develaciones y vamos a tener mucho desarrollo. Imperdible. Imperdible. Y el veintisiete de julio para cerrar las actividades del mes de julio vamos a estar en Catharsis United. Nueva casa. Nueva casa. Vamos a tener ahí un show en una nueva casa, Catharsis United en Heredia. Es en Heredia, ¿verdad? Es correcto, en Heredia. Para toda la gente que nos ha preguntado que cuándo volvemos a Heredia. Ahí está. Y no hay problema porque lo busquen en Google. Yo ya lo busqué porque me entró curiosidad. Correcto. Y ahí está, ahí está, ¿verdad? Google Maps, todo. Catharsis United en Heredia lo pueden poner en su aplicación de GPS de preferencia y definitivamente va a estar ahí para que puedan acompañarnos este próximo veintisiete de julio. Vamos a estar dando detalles de la hora de inicio del show en las próximas semanas. Atentos a nuestras redes sociales. Y hablando de nuestras redes sociales, nuestra información. Cosby, contanos. Ahora que estamos en la era de las tecnologías, las comunicaciones y todo esto, ¿verdad? Los invitamos, por supuesto, muy cordialmente. Si usted tiene alguna duda de RWA, de qué, de quiénes somos, puede llegar a visitarnos a rwa.cr.com. Ahí tiene la información de todos nuestros próximos eventos. Tiene el RWA Shop. Ahí pueden comprar mercadería oficial de los luchadores, de RWA. Puede también, si usted quiere saber quiénes somos los de staff, ahí hay una sección de staff, una sección de los de todo el roster. También puede informarse a la totalidad de lo que conforma RWA y su universo. Entonces, ya saben, invitados. RWA.cr, la página oficial de RWA, la mejor empresa de Pro Wrestling de Costa Rica. Entonces, ya habiéndoles informado de esto, vamos con el siguiente corte y ya casi volvemos con ustedes. No se vayan. Estamos ubicados en San Francisco de Dorrio. Activa el código RYOT al matricularte para obtener descuentos al ver este anuncio. Vení a entrenar con nosotros. Somos Lion Pack Fitness Center. Bueno, volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es After RYOT, donde vamos a analizar ahorita lo que será la cartelera para nuestro próximo evento Premium Live, que es este Midnight Trouble, el próximo domingo 30 de junio. Recordarles exactamente, domingo 30 de junio, Lion Pack Fitness Center en San Francisco de Dos Ríos. A las 5 de la tarde, recuerden, entradas 8000 colones. Y recordarles que también, yo creo que, bueno, lo hemos estado anunciando en nuestras redes sociales, pero vamos a tener a The Generation. Buenísimo. Una banda nacional excelente que va a estar tocando el soundtrack del evento y va a estar tocando en vivo todas las canciones de entrada de los luchadores del evento. Estoy hablando con los de la banda y son músicos nacionales bastante buenos de diferentes proyectos que se unieron para traernos este entretenimiento. Con música basada en IE, incluida en la lucha libre. Es correcto. Y vamos a tener, después del evento, recordarles que, incluida con su entrada, vamos a tener un concierto dado por esta banda. Correcto. En chivito, en chivito. Bueno, respondemos el grandioso y más famoso tema de entrada de Triple H, que fue de Ace of Spades. También, sí, sí. Ace of Spades fue el tema de entrada de Triple H. Correcto. Correcto. Bueno, yo me acuerdo de King of Kings y de... King of Kings, perdón, perdón, sí, King of Kings, perdón, Ace of Spades. No, pero él empezó, yo creo que empezaba con Ace of Spades y después pasó para, porque él se hizo amigo del Emmy. Eran amigos, correcto. Bueno, ahí, tremenda, tremenda anécdota de la lucha libre mundial. Pero bueno, sin más preámbulo, yo creo que es hora de iniciar con el análisis de la cartelera de Midnight Troll. Yo creo que la primera lucha que vamos a tener para analizar es Arthur Piss contra Brujo. Bueno, una lucha que se ha venido cocinando, un brujo que yo creo que después de haber perdido, yo creo que, bueno, lo que hablamos de la corrupción del poder. Yo creo que definitivamente Brujo fue uno de esos luchadores que vivió lo suficiente para convertirse en villano. Sí, sí. Y definitivamente fue corrompido por el poder del campeonato Open y tuvo sus situaciones y ahora está buscando volver a esas aptitudes. A su forma. Volver a su forma original. A ver, yo creo que hay una mala influencia por ahí. Yo no voy a decir nombres, ¿verdad? Yo no voy a decir nombres. Para mí hay una gran mala influencia por ahí rondando las esferas más cercanas de Brujo. Pero yo no voy a decir nombres. Decide, sí. No, 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 es que después uno se mete en problemas por decir las cosas como son, porque lo que les pasa a ustedes. Y bueno, y está Artur Piz que es un completo enigma para mí. La cabeza de ese hombre, yo a veces no sé qué piensa. Él es, a ver, el mensaje de paz, pero es al mismo tiempo un luchador. Entonces como que se contradice todo. Yo honestamente lo vi muy bien contra Villano antes de que llegara Sky y bueno, y lo sacara así con esa asociada. Es un buen luchador, un muy buen luchador, aparte de que es todo un personaje. No, efectivamente. Como su comportamiento, el trato con la gente, cómo habla, cómo camina, cómo se viste, cómo baila. Artur Piz es un showman completo. Es que eso es exactamente, o sea, era algo que no esperábamos en RW, la verdad. O sea, yo creo que... Él nos trajo la paz. Nos trajo la paz, no, yo creo que nos trajo la vidra más bien, yo creo que fue lo que trajo, pero bueno. Tiramos la noche de las sorpresas. Tiramos la quiniela una vez. Yo creo que podemos tirar la quiniela, Bruce. Vamos tirándola como vamos analizando las luchas. Yo creo que sí, Bruce. Mójese. Mójese. Hay un elemento ahí que tiene nombre y apellido, que se llama Leonite, y que probablemente va a andar rondando las faldas del ring. Sin volver a ver a nadie. Sin volver a ver a nadie, verdad. Y yo creo que eso podría ser factor determinante, yo creo que gana a Brujo. O Cosby. Yo, bueno, yo la verdad, yo estoy montado en la Artur, neta. Ok. Me parece que Artur tiene lo suficiente como para, tal vez le haga un parada de slogan a Brujo y lo deje ahí en el medio del ring. Y entonces yo creo que gana Artur Peace. Apúnteme ahí. Híjole. Bueno, y definitivamente yo no, no, usualmente no estamos de acuerdo, pero yo creo que definitivamente en esta se la voy a dar a Bruce. Yo creo que definitivamente la presencia de Leonite va a ser muy influyente en el desarrollo de esta lucha. Artur ha sido el equipo de interrupciones y descalificaciones en sus últimas luchas. Entonces yo creo que va a seguir la tónita. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que no por el bien de la lucha, pero yo sí veo a Brujo coronándose sobre Artur Peace para esta próxima lucha que tenemos el 30 de julio. Entonces, bueno, tenemos 2-1, 2-1 Brujo en la primera quiniela. Vamos apuntando, producción. Vamos ahí, vamos ahí. Y bueno, hablando de producción, vamos a ver el siguiente anuncio. Ahí está. Que tenemos esta triple amistad, bueno, un relevos australianos, podemos decirlo. Correcto. Un enigma. Porque bueno, tenemos a Evan Parker, Tommy Jordan y Nero del Rey contra los entes del azar, pero los entes del azar son solo dos. Yo no sé si el jefecito vaya a luchar o ser parte de los relevos australianos. Yo, a ver, yo creo que después de su lucha de debut y despedida, bueno, no, tuvo una lucha de debut en la cual ganó un título y una lucha que me parece que retiro o despedida en cual lo perdió. Bueno, no creo que se anime. Yo sinceramente no creo que se anime. Creo que él quiere sacarse del camino ya de una buena vez lo que es a Nero, a Tommy y a Evan, que le han estado estorbando o que han querido, han tratado de estarle estorbando en sus planes. Yo creo que tal vez por ahí pueda tenernos una sorpresa bajo la manga. Sí, yo creo que el jefecito se ha, recuerden que él siempre se jacta de su poder económico y su poderío económico como dueño de la empresa y siempre nos ha traído sorpresas nacionales e internacionales en este tipo de luchas. Entonces, ni podemos esperar lo que sea. Yo creo que es imposible predecir qué es lo que va a pasar, pero le hace falta un miembro a los entes del azar, definitivamente. Yo difiero de ustedes, tal vez sí, se sube don Carlos para demostrarles a ustedes. Hace tiempo no lo vemos, quizás se estaban tronando, se estaban preparando, pero no sabemos qué va a pasar. Siempre vos de dame votos con el jefe. Ya me imagino yo a don Carlos haciendo un montaje de entrenamiento como en... Como Rocky. Cuando usted tiene la cantidad de dinero que tiene el hombre... Claro, que puede pagar a los camarógrafos y a la producción adecuada para hacer el montaje de entrenamiento, sin duda. Entonces, definitivamente yo creo que lo más importante de esta lucha es recargar lo que veníamos hablando del equipo de Evan, Tommy y Nero. Yo creo que ellos, este es el momento de demostrar que están concentrados, de que están coordinados, de que están juntos y de que los tres pueden representar una fuerza a ser reconocida dentro del RWA. Yo creo que esta es la vitrina perfecta para que ellos se consoliden como su equipo y que le den una lección. Bueno, no le den una lección, pero que por lo menos se sacudan de toda esta persecución que le ha estado haciendo el jefe a los tres. Entonces, desde que Nero ganó el token, bueno, Nero, recordar que Nero es el RWA Brawl Token Holder, tiene desde diciembre del año pasado de estar guardando ese token, que ese token representa una amenaza para los intereses de Carlos Ernesto de la Rivera, y ha estado atacándolo sin cesar desde que Nero tiene ese token. Entonces, bueno, por estar unido con Tommy y con Evan, yo creo que ellos también han pasado a ser esos objetivos de la saltimaya del jefe. Exacto, se pusieron en la mira del jefe. Yo creo que este es el momento para sacudirse de lo que es ese acecho del jefecito. Ok, entonces, damos los... No sé qué opinan ustedes de eso. Vamos con la quiniela. Vamos con la quiniela. Vamos con la quiniela. Cosby. Cosby. Bueno, yo, la verdad, he de ser sincero, muchachos, yo sé que la joya, el renacer y el pro wrestler, el pro skater son demasiado buenos, pero en este caso le voy a dar mi adhesión al equipo de jefe. Qué sorpresa, ¿eh? Obvio. Qué sorpresa, ¿eh? Vea, vea, uy, Cosby, vea, eso... Tenemos un bulldozer y un destructor. Vea, vea, ¿sabe cómo me dejó eso? Igual de atónito que el resultado de la selección ayer. Así, igual, igual, con ese pronóstico usted. Bueno, yo, de mi parte, es que, ¿sabe qué es? La tónica, la tónica, la tónica, sorry, de que ha venido teniendo el equipo de Evan, de Nero y de Tommy durante las últimas semanas. Yo, y la incógnita, el no saber a qué te vas a enfrentar exactamente, porque no sabemos. A lo mejor es un hándicap, a lo mejor es tres contra dos, a lo mejor es tres contra tres, a lo mejor, como dice Cosby, llega a Carlos Ernesto en la mejor forma de su vida y nos sorprende, y es un prodigio de las... ¿Vos crees que un hombre de negocios, como Carlos Ernesto Rivera, va a poner su posición en juego con un hándicap? No, yo, 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 y yo por ahí, queriendo, en base a eso, sabiendo que probablemente nos tenga una sorpresa bajo la manga, que por eso no pueden dejar de ir al evento. Correcto. Este, yo creo que, yo creo que ganan los antes de la saga. Ok, bueno, y yo, honestamente, le voy a dar la adhesión al equipo de Nero, Team Nero, la joya, y definitivamente, yo creo que Nero, Evan y Tommy pueden llevarse la victoria, tienen todo para llevarse la victoria, y están encaminados para obtener ese resultado positivo en esta lucha en Midnight Trolls. Pero bueno, entonces, 2-1, entes del azar. Entonces, bueno, ya vamos, 2-1 brujo, 2-1 entes del azar, bueno, está bonita. Está quebrado el voto, está quebrado el asunto. No, no hemos tenido ganadores anónimos por el momento, entonces, bueno, continuando con lo que viene, bueno, lo que veníamos vaticinando, dijo... Esto es otra disyuntiva bastante grande, o sea, aquí... Aquí se va a romper. Se remojo por un ratito. Es correcto, yo creo que acá, por recordar, veremos la lucha por el campeonato Open de RWA entre Atenea y Alisa. ¡Wow! O sea, se las trae. Se las trae. ¿Qué podemos decir? Alisa nos ha demostrado, Alex, perdón, que por algo es la campeona Open de Costa Rica, ¿verdad? Correcto. Porque ella tiene las condiciones y sabe representarse a sí misma y aflora de la mejor manera. Entonces, me parece que va a ser bastante interesante que se enfrente contra Atenea, una luchadora que, como estuvimos recalcando hace un rato, tiene ya casi 10 años de carrera, que ha luchado afuera, sabe lo que es tener rosa internacional, obviamente ha luchado con hombres, ha luchado con todo tipo, con mujeres, con todo tipo de luchadores. Y esto, o sea, nos da una incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Quién será la mejor luchadora de Costa Rica después del domingo? ¿Quién será la campeona Open? Es una oportunidad para ambas. Como decíamos ahora, el campeonato Open está ahí, está en juego, es un gran premio. Es un añadido. Es un añadido a la actitud. Para el honor. Para el honor. Es que está en juego el honor. Está en juego tu nombre. El ego. El ego. El honor. El honor. A ver, esto es más que una simple lucha en un Premium Live Event. Eso. Y qué gran condimento para una lucha titular este conflicto que se ha venido gestando desde hace semanas, desde la llegada de Atenea a RWA. Desde Vendetta. Desde Vendetta. Y definitivamente yo creo que es algo que hemos venido cocinando a fuego lento, a fuego lento. Y qué mejor manera de saborearlo que con una lucha titular. Yo creo, y ya tirándonos más a la parte de la quiniela, que esta es una muy buena oportunidad. Es una muy buena oportunidad para que Alisa se sacuda de las dudas que le han rondado en cuando le toca enfrentarse a Atenea. Y creo que por eso, solo por eso, por la oportunidad que hay y porque yo sé que se lo está tomando con la mayor seriedad posible. Porque para ella, ella sabe que esta es la lucha de su vida, que puede ser un parteaguas, un antes y un después en su legado como luchadora. Yo creo que Alisa es la que va a salir ganadora. Yo me mojo y congo la... Y hablando un poco de eso, no te da miedo el... si nos tenemos que meter, nos metemos. Sabemos que Revolt es una facción que siempre está ahí, siempre está acechando a sus víctimas. Y Atenea siempre ha estado ahí para defender a sus compañeros. Yo creo que es el momento que sus compañeros estén ahí para defender a Atenea. Sí, yo... a ver, está ese factor ahí. Sí, pero es que a mí me parece que después de todo el asunto que se dio con Ramsés durante las últimas semanas, volvió a ser el viejo Ramsés que nosotros conocíamos. Con las artimañas. Y yo creo que... a ver, como dicen ahí, para pillo, pillo y medio, ¿verdad? Entonces, yo creo que podría ser también más bien factor que Flora esté ahí esperando alguna amarrullería de parte de Flora para que ellos también meterse... Eso como que neutraliza a él. Sí, es que... Si, es que... Si, es que tenemos que meter, nos metemos. Esos son números. Es correcto. Sí, están parejos. Serían tres contra tres, cuatro contra cuatro, los que quieran estar. Y yo creo que definitivamente... Y van a haber más, porque recuerden que ahora vamos a ver la lucha, pero recuerden que tenemos cositas. Tenemos cositas, sí, ya vamos a hablar de eso, pero definitivamente. Entonces, bueno, continuando con lo que estábamos, Cosby, ¿a quién das? Yo digo que gana Atenea. Y yo, hoy, de acuerdo con Cosby, tonesta, Atenea para mí va a ser la victoriosa. Va a ser victoriosa, va a ser la nueva campeona Open de Costa Rica. Y se va a llevar los bragging rights, como decimos, de la mejor luchadora de Costa Rica. Ahora, me hace mucha gracia porque estamos saltando ganadores a todos los rus. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y luego soy yo, ¿verdad? Bueno, yo, bueno, no sé, yo, yo, yo estoy, yo, yo no, en la general, ¿verdad? Pero bueno, recordar que tenemos aquí a dos lambiscones, ¿verdad? En la mesa de producción. ¿Ustedes dos? Pero bueno, continuando con lo que tenemos acá, la siguiente lucha, la cuarta lucha que tenemos para anunciarles en esta situación, va a ser la lucha ferretera. Uf. La primera lucha ferretera de un evento premium. Bueno, qué honor. Y que queda, y que todavía tenemos la duda de cuál va a ser. Ah, bueno, había dicho que valía todo, ¿verdad? Había dicho que falle durante el reto que había lanzado. Correcto. Entonces, uf. Sin miedo a nada. Sin miedo a nada. Y con el patrocinio y los buenos productos de Lagar, yo creo que andan así, andan bien de compras, ¿verdad? Ok, y aquí estamos oyendo la parte importantísima. Como toda lucha ferretera, esta lucha es válida por el campeonato de Lagar. Correcto. Entonces, vamos, ¿será que el clan puede defender el campeonato de Lagar para un posible reto de Hellboy? ¿O qué es lo que va a suceder? Bueno, ¿será que por fin Fash logra sacudirse de encima el acecho del campo Miranda y clan? La famosa cura que lo viene acechando hace meses. Pero bueno, yo creo que después de lo que vimos en el último House of Riders, donde el campo Miranda se mete con la hija de Fash y Fash seriamente herido y preocupado por lo que está pasando, ¿será que es el momento donde Fash por fin rompe los límites? Prácticamente se la llevó. No sabemos qué pasó con eso, pero ahí está. Yo creo que aquí viene más un tema de que usted hay cosas con las que no se tiene que meter. Como dijiste vos ahora, un animal herido es más peligroso, ¿verdad? Y con el tema de que van a haber juguetes debajo del ring, juguetes alrededor del ring probablemente. Magnifique, es una lucha ferretera. Es una lucha ferretera y yo creo que esta es multidepartamental, ¿verdad? A ver, yo creo, creo, tengo la ligera impresión de que si hemos visto luchas extremas, violentas, la Marguerite Unmatch en Vendetta, la lucha de Riggler, creo que era el último hombre en pie en Connector Day, entre clan y... La primera lucha sin descalificación que tuvieron Dragon King y Tommy Ninoa en el Star Crash del año anterior. Hemos visto luchas extremas que uno dice, ¡guau! Pero yo creo que esta... Cuando vengamos al próximo After Riot, analizar tal vez lo que pasó o hablar un poquito, yo creo que vamos a tener que hacer una pausa para hablar de esa lucha, porque para mí esos dos se van a... Bueno, a lo mejor no lo digo porque después nos cancelan el programa. Así que... Ok, tienen motivos suficientes para destrozarse uno al otro, ¿verdad? Yo creo que definitivamente tienen todos los números de la rifa, como decimos popularmente. A ver, a clan no le tienes que dar motivos. No. Esa facha, el que le están dando motivos para... Sí, pero definitivamente. ¿Será que por fin triunfa la cura? ¿Será que por fin triunfa el que no quiere ser curado? Bruce. No, 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 pero es usted, le toca a usted. Bueno, yo voy a dar y yo le doy la victoria a Fash. Yo creo que Fash se va a sacudir a Capo Miranda y a clan. Va a proclamarse campeón ferretero y se va a liberar de todo el acecho que le ha estado haciendo el Capo Miranda desde los últimos meses. Ok, yo con sinceridad, a mí me encantaría que ganara Fash porque todo lo que ha pasado, todo, ya yo creo que meterse con su familia ya es un golpe muy bajo de parte del Capo Miranda y me encantaría que le cerraran la boca porque la verdad es que es insoportable. Pero yo creo que es que para vencer a usted a clan en una lucha de estas tiene que llevar la violencia a un siguiente nivel y creo que precisamente por eso, porque no sabemos si Fash está dispuesto, a qué nivel estás dispuesto vos a llevar una lucha, a qué nivel de violencia, a qué nivel de destruir al otro, porque a clan tenés que destruirlo para tenderlo de espaldas en el ring. Yo creo que lo gana clan. Bueno, yo la verdad me voy a ir por clan, la verdad. Es un luchador bastante recursivo y para mí, a lo que lo he visto, yo de lo que lo conozco es un one man army, él es un ejército de un solo hombre, es indetenible y sabiendo que él tiene esa disputa o como dijiste vos con Hellboy, va a hacer todo lo posible por detener ese campeonato y garantizarse que esa lucha, que muy probablemente se dé, porque lo estamos especulando, ¿verdad? Sí, eso fue lo que dijo Hellboy. Cuando usted escucha el brr, 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 ya usted sabe que ahí va, algo va a pasar, ya eso no son buenas noticias. Correcto, entonces al tener eso ya pendiente ahí, yo estoy seguro de que él va a hacer hasta lo imposible para quedarse con ese campeonato, entonces va a tener que ganarle a Fash. Entonces para mí va a ganar clan, apúntele ahí. Entonces tenemos 2-1 clan, híjole, bueno, vamos a ver qué va a suceder. Es una lucha que definitivamente se las trae, es una de las luchas más atractivas de la noche, es una de las tres luchas de campeonato que vamos a tener en la noche. Entonces bueno, definitivamente se las trae y lo que, bueno, sea lo que sea que pase, ese va a ser espectacular. No es la que no cabe la menor duda de que así va a ser, Alex. Es correcto. Bueno, continuando con lo siguiente, tenemos otra lucha que se las trae gracias a el evento que acabamos de analizar. Sky Draco, el héroe de la lucha libre nacional contra King Villano, el primer villano de la lucha libre de Costa Rica, con una lucha que jamás, y bueno, yo creo que nadie vio venir. Antagónica de esa lucha. Qué cara la van a vender. El perdedor abandona RWA. Recordemos que ellos tenían un trato de que ganaba una lucha entre ellos, podía elegir cuál iba a ser la estipulación de la lucha, y yo creo que definitivamente King Villano, bueno, el mayor extremo. Lo empujaron al límite y dijo, el perdedor abandona RWA. El perdedor abandona. King Villano es tan extremo que quiso marcar la pauta y hacer la primera lucha. Y puso su contrato en la línea. El que pierde se va. El que pierde se queda sin trabajo, sin ingresos prácticamente. Y bueno, yo creo que la van a vender muy cara, porque yo creo que nadie quiere abandonar RWA. ¿Quién se quiere quedarse en su trabajo? ¿Quién se quiere ir de la mejor empresa de lucha libre? Me atrevo a decir hasta de Centroamérica. Aquí está bonita la quiniela, vamos a ver. Son dos luchadores tan físicos, tan fuertes, tan potentes, que yo creo que cualquier mínimo error, una plancha mal calculada, un levantamiento que tal vez te hicieron el counter, una llave que te hicieron el counter. Podría derivar en pagar un precio muy caro. Pero ahí es a donde voy yo, a lo que voy yo. Yo creo que, a ver, voy a dar mi quiniela ya, porque ya podemos ir dando pronóstico de esto. Es que para mí elegir cualquiera de los dos. Pero como decía yo, yo creo que King Villano está más dispuesto a sacrificar lo que sea para sacarse de encima al que tiene enfrente. Y yo creo que para mí, mi token de ganador ahí es para King Villano. Bueno, yo lo voy a decir, me pesa mucho lo que voy a decir, pero yo creo que esta lucha se la lleva Sky Draco. Yo creo que sí, yo creo que el hecho, eso que estábamos mencionando ahorita, que si es un mano a mano, se presta para lo que dijo Alex, para que haya una acción heroica, y puede perfectamente pasar. Ya ha pasado y puede pasar. Entonces es algo que yo tomaré en cuenta, siendo King Villano, es una lucha sin pronóstico, de un pronóstico reservado, pero si hay que mojarse, yo me tiro al lado del héroe. Y yo creo que, como dice Cosby, si hay que mojarse, yo me mojo del lado del héroe. Yo creo que también estoy de acuerdo. Yo veo a Sky Draco coronándose y defendiendo su posición en RWA, y definitivamente es una lucha de pronóstico sumamente reservado. Honestamente, me gustaría decir que es una lucha que para mí queda en empate, pero hay que elegir un ganador y en esta se la voy a dar. La única forma que veo así, que quede en empate, es que haya un doble con todo fuera. Es la única. Yo les voy a decir que falta todavía mucho de ver por Sky Draco. Vamos a ver. El doble bueno, entonces. Por eso me voy por ese lado. Vamos a ver, porque es que también perder una institución como King Villano, ¿cómo dolería? A mí, a mí personalmente, me dolería bastante. Yo creo que los seguidores más, tal vez que ya vienen de más añejos de la lucha libre nacional, también les dolería no ver a King Villano en RWA todas las semanas. Así como a mí me dolería enormemente ver a Sky Draco. Es que no puedes elegir. Nosotros tenemos que dar un pronóstico, porque es parte del show, pero... No, no podemos elegir. Nos ponen en una situación sumamente complicada. Y hablando de situaciones sumamente complicadas, vamos a ver la siguiente lucha, porque recordemos que vamos a tener una lucha entre Flora contra Revolt. Esa es una situación complicada. En una lucha callejera, donde vamos a tener a Ricky Fisher, representante de Flora Internacional, junto con Kaiser y Ramses, con JCPain, Dragon King y... August Artois. August Artois. Correcto, que es uno de los invitados internacionales que vamos a tener. El Real Raw Wrestler. Es correcto. Y es un tremendo luchador. ¿Qué fichaje hizo Revolt? Si no lo ubican, tienen que venir a Midnight Roll. Yo creo que es un tremendo luchador que tiene para darle cosas interesantes a Revolt. Sobre todo para reforzar al de la hamburguesería, ¿verdad? Porque... Bueno, Cosby, usted me va a decir, ¿cierto o no? Que JCPain debería montarse una hamburguesería. Porque solo tortas se jala, madre. Solo tortas, de verdad. Carne molida, dijo mi abuela. Oiga, pero hubieras que buenas tortas se jala ese muchacho. Pero bueno, definitivamente. Yo creo que es una lucha que se las trae. Recuerden que es una lucha callejera. Es un street fight. Es un street fight. Y yo creo que, bueno, Ricky Fisher es un luchador tremendo. Ricky, Ricky. Es un espectáculo. Y es un espectáculo. Y esos tipos de luchas se le dan. Sí, claro. Definitivamente. Yo creo que, bueno, nuestro compañero panameño, nuestro compadre panameño, definitivamente. Amigo, podríamos decirlo. Nuestro amigo es un amigo personal. El señor Ricky Fisher es un tremendo luchador. Y definitivamente. Y bueno, se las trae. Y bueno, y... Algo sobre el Toa, también es un... Bueno, como dijo Bruce. Entonces, vengan a verlo porque solo así van a ver el tremendo pedazo de luchador. Una lucha que define mucho, Cosby, antes de que vos intervengas, para mí define mucho por qué. Es poner la mano sobre la mesa y agitarla con fuerza porque realmente el que gane tiene más que ganar que que perder, ¿verdad? Entonces, es correcto. Yo creo que es un momento importantísimo en esta rivalidad entre Flora y Revolt donde una victoria determinante, donde una victoria de una o la otra facción va a definir mucho lo que va a seguir dándose en los próximos meses para el desarrollo y la lucha de poder dentro de RW. Sí, yo quería acotar que, bueno, Augusto Artois fue como un producto del scouting que estuvo, de la gira que hizo el Dragon Key, que es un conocedor de la lucha libre mundial, ¿verdad? Y nacional, por supuesto. Y él fue el que, me parece a mí, yo estoy totalmente bateando rápido, yo digo que esto fue lo que sucedió, que él fue el que consiguió este contacto y se trajo a... Obvio dijo, ah, él nos puede servir, fichémoslo para Revolt y yo creo que ya, creo que me parece que está de más, pero yo creo que Augusto Artois es oficialmente miembro de Revolt, si no me equivoco. Yo creo que, bueno, también es un golpe en la mesa, bueno, sabemos que, bueno, Flora obviamente como un movimiento latinoamericano ya tenía extendido sus datos, recordemos que Matías Dragonetti es parte de Flora desde Argentina, tenemos a Ricky Fischer desde Panamá y, bueno, Revolt también se hace de miembros internacionales para su facción. El Lucio, Lucio se dio su adhesión a Revolt también, recordemos, bueno, Lucio, tremendo luchador que tuvimos acá en la mesa de After Riot y, bueno, definitivamente yo creo que se han estado, se han estado poniendo de tú a tú con Flora y, como decís, es una lucha determinante para el futuro de ambas facciones. Van aquí, ¿verdad? Me parece que uno hace algo y el otro se pone más arriba de la vara y el otro la pone más arriba y ahí vamos. Y es una competencia que solo nos beneficia a nosotros los que estamos del espectáculo. Y, pero, ya que usted sabe tanto, Colby, de reclutamientos secretos y esas cosas. No, no, es una conspiración que yo me estoy montando en la cabeza. A ver, sí, sí, sí. Tiene su lógica. Bueno, mojese y de la quiniela. Yo voy a irme por el lado de Revolt, porque me parece que, como le digo, ellos son bastante sumamente buenos, no son hijos de la vecina tampoco, son sumamente buenos luchadores, pero yo creo que Revolt cuenta con la experiencia y las armas necesarias para llevarse, sacar adelante esta victoria, porque esto no es cualquier lucha, es un street fight, o sea, es una lucha donde puede pasar prácticamente de todo, puede terminar hasta en el polideportivo de Zapote volándose ahí. Yo les voy a dar un spoiler, yo creo que en algún momento esta lucha no va a ser solo un 3 vs 3. Para mí eso es un hecho. Eso es un spoiler, una predicción. No, no, es un spoiler. Porque, a ver, pero yo sí creo que Ramses por fin entendió que él tenía que volver a ser el labrador, tenía que volver a ser el líder, el bolívar de la lucha libre norteamericana, como se autodenomina él, y yo sí voy con Flora. Yo creo que Flora, siempre he estado subido en el barco de Flora, bueno, Alex me conoce, hasta en los tiempos más oscuros de Flora he estado subido en el barco de Flora, yo voy con Flora para este freno. Es una motivación bastante grande para ellos, ¿verdad? Retomar el liderazgo de su líder, valga la redundancia. Y retomar el poder, el balance de poder en el RWA. Correcto. Y bueno, definitivamente yo, para mí, para continuar, yo tengo lastimosamente, jamás me imaginé decir esto, pero yo tengo a Flora ganando esta lucha. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Entonces, 2-1 Flora para este Street Fight, lucha callejera de 3 vs 3 en lo que va a ser Midnight Road. Entonces, ya continuando a los eventos, main event, tenemos, bueno, una triple amenaza internacional con Tyler Hawk, Brumoso Jr. y el invitado de GCW, Gringo Loco. Bueno, tremendo luchador, es un luchador sumamente ágil, versátil, es bueno, es un monstruo. Es un monstruo. Es RWA, como siempre, marcando la pauta, ¿verdad? Trayendo a los mejores exponentes de la lucha libre internacional. Me parece que Gringo Loco es uno de los luchadores más labreados, creo que, si no me parece, del circuito independiente de Estados Unidos y también se movió en México, si no me equivoco. Es correcto. Es bastante amplia su carrera, es un luchador que va a venir a aportar demasiado al espectáculo, ya todos sabemos lo que sucedió, el invitado no era él, era Matt Taben, pero por citas contractuales con su compañía que está ahorita, tiene un evento el domingo y lo convocaron, entonces él tuvo que echarse al lado, pero siempre hay alguien que es RWA, siempre marcando la pauta, trayendo gente y no por traer a nadie, no, no, traemos a un luchador que está marcando la pauta ahorita y va a venir a representar y hacer un muy buen trabajo, sobre todo a demostrar lo que él es capaz de hacer. Voy a hacer a Colby feliz con este comentario, con Carlos Ernesto de la Ribera, siempre teniendo un plan A, B, C, D, E, B. Es un hombre de negocios que no deja nada al azar. Él no deja nada al azar. Bueno, aunque le gusta mucho el azar. Aunque le gusta mucho el azar. Descubre el agua caliente usted. Pero definitivamente, bueno, yo creo que esta es una triple amenaza que se las trae, bueno, Brumoso Jr. y Tyler Hawk ya han tenido sus enfrentamientos y ahora pongamos a un luchador del calibre de Gringoloco. El excampeón mundial, primer campeón mundial de Raiders Wrestling Alliance. Es correcto. Y bueno, Brumoso Jr. que también es una eminencia de la lucha libre costarricense. Hijo de la leyenda. Hijo de la leyenda. Y bueno, vamos a ver que se las trae esta triple amenaza que definitivamente, bueno, solo estando ahí en vivo vamos a ver tremendo espectáculo. Le toca. ¿Qué les podemos decir? O sea, si no conocen a Gringoloco, vayan, busquen ahí en YouTube. Yo sé que es muy fácil y aquí puede ser el primer empate, pero yo definitivamente veo a Gringoloco llevándose esa triple amenaza. Sí. Sí. Ok, ya se mojó, ya se mojó tiros a la piscina, Bruce. Yo, yo, es que yo creo que hay que verlo. Es que si ustedes no lo han visto, pero yo sí lo he visto y las cosas que hace ese sujeto está demente. Así las cosas que hace, hace un 450 splash que es tremendo, o sea, y con el tamaño que tiene también. No es que nosotros queramos darle pleitesía a los invitados internacionales. Es que nos vemos en la necesidad de, porque así son. Así son, ellos son así, y yo creo, yo lo veo como que Gringoloco podría llevarse la victoria. Yo creo que ya ahí, ¿qué decís vos? Bueno, yo la verdad, les voy a ser muy sincero, lo he visto, sé cómo lucha, sé lo que puede hacer y estoy convencido de que Brumoso Jr. va a ser el ganador de esta lucha. Ok. 2-1 gringo sobre Brumoso. Bueno, ahí estamos dejando de lado al primer campeón mundial de RWA. Siempre es una ficha a tener en cuenta, pero bueno, ahí, eso es una cuestión de escogencias. Qué impresionante es este invitado internacional, que yo siempre suelo estar mucho del lado de los nacionales. Así que, bueno. Y bueno, continuando y cerrando, vamos al main event of the evening, dijo mi amigo Cosby. Main event time. Entonces vamos a hablar de la triple amenaza por el campeonato mundial de RWA entre Regulus Maxens, Rudy Scott, el campeón, y Tony Noah, el futuro. Pero definitivamente una lucha que se las trae, qué clase de main event, yo creo que, bueno, estamos dejando, cerrando con broche de oro el evento que va a ser Midnight Global el próximo 30 de junio. Y definitivamente recordarles, Lion Pack Fitness Center, no creo que Lion Pack Fitness Center esté listo para esta tremenda, tremenda lucha de victoria. Yo creo que vamos a volar el techo del Lion Pack Fitness Center con esta lucha. Yo creo que los tres son tremendos. Tony, es Tony, ¿verdad? Es el ex campeón mundial. Bueno, sí, es el ex campeón mundial, ex, grabárselo en la cabeza, Cosby. Ex campeón mundial. Sí, es el ex campeón mundial. Él fue campeón, puede llegar a hacerlo en cualquier momento. Regulus Maxens, el primer retador del campeonato mundial de RWA. El primer ganador de la Copa Pragati. Y Rudy, que ahí nadie lo tiene, lo tenía en cuenta en la pintura del título y vea que ahí está. Es el actual campeón. El actual campeón. Vio la oportunidad, la tomó, llegó Don Carlos Ernesto, dijo el primero que salga y yo nada más veo que Víctor sale corriendo. Claro, si fue Víctor a empujarlo, salió. Sí, 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 sí. Y yo, bueno, yo pensé que iba a salir corriendo para el baño, pero no, ya vi que. Pero bueno, yo para mí, digamos, esto es difícil, esto es difícil de pronosticar, esta es... Esta es de pronóstico muy, muy reservado. Muy reservado porque los tres son tremendos. Creo que llegamos a un pick como el Midnight Troll pasado, ¿se acuerdan? Donde coronamos a nuestro primer campeón mundial. Es correcto. Y yo decía, si pudieran ganar los dos, que ganen los dos. Pero no pueden ganar los tres. Pero no pueden ganar los tres en este caso. Yo creo, y me voy a tirar al agua, pero yo creo que un año después de su primer intento, yo veo a Regulus coronándose como campeón mundial, revalidando en Midnight Troll esa segunda oportunidad y haciéndola válida. Madre, me parece total y completamente acertado de su parte. ¿Por qué? Vamos a analizarlo. Tenemos por un lado a el campeón, el actual campeón, William Scott, que bueno, es un luchador total y completamente... No tenemos discusión de lo que es capaz de hacer. Tenemos a el excampeón, a Tony no, el luchador internacional. Ya los dos han tocado a Loro, pero aquí el ímpetu, las ganas, el coraje lo pone Regulus Maxens. Es el que está obligado a dar el 136%. El que tiene hambre. Es correcto. Es el que tiene hambre. El que ha aruñado el título, lo ha tenido ahí, lo ha palpado y no, no puede. En esos momentos es cuando más la adrenalina y todo esto te lleva a vos a rendir el 130% más. Entonces, por eso yo, no es que no me cabe duda, no estoy tan seguro, pero yo creo que si tengo que mojarme escogería a Regulus y le diría a los otros dos que se pellizquen porque Regulus viene fuerte. Sí, yo, a mí, ustedes saben lo que yo opino de Regulus. Cada vez que sale es, yo siempre en mis presentaciones lo digo, el hombre que cada vez se ve mejor, lucha mejor y ya no se ve como un millón de dólares, ahora se ve como 20 millones de dólares. Así que yo voy a coincidir, creo que aquí Unanimous Decision, como en el boxeo, yo creo que va para Regulus Max. Que también está la parte que él ha intentado, o sea, ya estaba ahí al borde y ya la ha raspado con las uñas, pero no ha tocado a la gloria todavía. Entonces me parece que esto es un aliciente para que él diga, no, me toca a mí. Y yo creo que después de tanto tiempo, él tuvo una oportunidad hace un año y hasta ahora vuelve a tener otra oportunidad. Entonces yo creo que es también esa oportunidad, como decían, de alcanzar el anillo dorado, por así decirlo, ¿verdad? O sea, yo creo que es de llegar al Edén, es la oportunidad de llegar para Regulus y yo creo que puede capitalizarlo. Definitivamente, yo creo que sí. Tiene todo, tiene todo para hacerlo. Entonces yo creo que la primera anónima de la noche y la última, bueno, definitivamente teníamos que estar de acuerdo. Y decisión unánime en el main event. Decisión unánime en el main event, tenemos los tres a Regulus Max poniéndose como campeón. Una lucha de pronóstico sumamente reservado, no sabemos qué va a pasar. Yo creo que definitivamente hay tres luchadores, un excampeón, el campeón actual y el primer retador. Yo creo que ahí se las trae, cualquiera puede coronarse campeón. Y yo creo que cualquiera que se colore campeón va a ser la más perfecta cara y emblema de la compañía. Sin más, agradecerles a todos, recordarles y que nos sigan viendo por las pantallas de TV Max y la aplicación de TV Max. Mi nombre es Alex Heng. Me despido de ustedes en este After Rhyme, chicos. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes, Alex, y haber compartido con nuestros fieles televidentes. Y como les dice usted, los invitamos a que nos acompañen a nuestros shows en vivo. www.rwa.cr, la página web donde estará la información de la mejor empresa de lucha libre de este país y de esta región. Y yo agradecerle a todos por abrirnos de nueva cuenta la puerta de su casa para acompañarlos en otro After Riot. Y también invitarlos a que si tienen ese gusanillo que vayan al Star Wrestling Center para prepararse para ser luchadores, ¿verdad? En un futuro. Y por supuesto, como siempre no puede faltar, nos despedimos. 1, 2, 3. ¡Qué lindo!